Muy bien, profesores, se inició la grabación de esta, nuestra segunda reunión, sean todos bienvenidos. Para los que estamos asistiendo por primera vez, quien les habla es el docente Ulises Gordillo Zapana, de Texup. En este caso, estamos trabajando actualmente en la sede de Arequipa. ¿Listo? Para darles un poco el resumen de lo que se está trabajando o qué es lo que se está haciendo, es decir, por el financiamiento del PEMESUT, varios de los docentes de los diferentes institutos. En este caso, a Texup Arequipa se le ha asignado tres institutos. Jorge Basadre Groman, Francisco de Paula González Vigil, a ver si no me equivoco, no lo tengo a la mano el nombre. Sí, sí está bien. Excelente, muchas gracias. Y la nororiental de la selva de San Martín. Entonces, estamos tres institutos, uno de TACNA, uno de Madre de Dios y otro de San Martín. De los cuales, esta semana, sí, por también, me imagino, por hacer proyecciones en los siguientes años, se han agregado compañeros suplentes. Sí, algunos están todavía faltando, algunos ya están conectados. ¿Listo? Entonces, estos compañeros suplentes van a participar en las sesiones, van a poder asistir a las reuniones, hacer actividades. Lo que no van a poder ellos es ser certificados. ¿Listo? Entonces, por mi parte, tengo toda la disposición para que ustedes también hagan y trabajen las mismas actividades que los participantes titulares están realizando. Con la intención de que en los próximos años, me refiero al 2023, ustedes tengan la chance ya de certificarse también como graduados del FAP Academy. En este caso sería 2023. ¿Listo? Entonces, los invito a que no solamente, bueno, en los correos que nos han enviado Víctor Freum, que es el que está organizando a los grupos de los diferentes institutos, nos indica que son observadores. Pero yo les invitaría a que se activen y sean también, trabajen con el mismo material, aprendan el software. Claro, de hecho, que hasta la posibilidad, porque ya hemos conversado en la clase anterior, los FAP Labs todavía no están implementados en sus institutos. Hay muchas actividades que van a quedar pausadas. ¿Listo? Entonces, por mi parte, como les he comentado, todos vamos a estar trabajando a una misma altura, mismo nivel, y también voy a pedir la misma exigencia para todos. ¿Listo? El día de hoy vamos a empezar nuestra primera actividad práctica ya, porque ya los titulares están registrados y tengo entendido que ya recibieron el correo para poder acceder a la plataforma de GitLab. Entonces, vamos a empezar. No sé si algunos de ustedes tienen alguna duda. Eso de hacer la actividad todavía, al rato vamos a verlo. Duda acerca del programa. Ah, quiero también, antes de que empecemos, pasarles algo de información nueva, pero más que todo orientativa. A ver, he preparado esto. A ver, ¿dónde estamos? Un momento. Vamos a pasar esto a... Ahora sí. Creo que sí. Excelente. A ver, ¿alguien creo que está consultándonos? Pueden hablar, no hay problema. Si es que alguien está... Ah, ya. Walter, desmotivado de inicio. No, Walter, en este caso, de hecho, que el que ustedes no se certifiquen todavía en este año, ¿listo? Para mí, digamos, como les he indicado, no va a ser que les dé menos conocimiento que a los demás. Todos van a tener el mismo nivel de exigencia y el mismo, digamos, alcance en lo que es conocimiento. Lo que sí, bueno, no van a certificarse porque los cupos por PMSUD es dos por instituto. Entonces, estas indicaciones desde el inicio les voy dando para que ustedes sepan que hay participantes, lo denominaron suplentes, ¿no? Pero en este caso como observadores. Pero yo no les voy a pedir que sean observadores, sino que sean activos, ¿no? Que hagan los trabajos, que practiquen, que hagan las actividades, como ya les había dicho, hasta donde se pueda, porque los Fab Labs en sus institutos todavía no están implementados. Listo. A ver, entonces, les voy a pasar la siguiente información. Creo que esto lo voy a hacer rápido porque se nos va a ir la hora. A ver, lo tengo acá. No, esto no es. Ya se me traspapelio. Un momento, a ver. Ya, acá está. Listo. A ver, les voy a compartir esto por el WhatsApp también porque... Ya está. Ya está. Lo que tienen en pantalla ahora les estoy enviando por el WhatsApp, aunque ahorita que yo estoy viendo que lo voy a enviar por el horario. A ver, horario. ¿Por qué he querido agregarles esta información, este... Estimados, ¿por qué? Para orientarlos, ¿cómo se van a llevar las actividades durante todo el desarrollo del programa? A ver, fíjense, para que se orienten, algo rápido, por favor, atentos, no nos distraigamos. Por parte de... FAB Academy, o en este caso FAB Foundation, que son los que están realizando el programa, tienen tres reuniones, tres reuniones, que dos de ellas ya se han realizado. ¿Listo? El primero es el día miércoles. Sí, aquí lo estoy seleccionando. Como ustedes tienen acceso a este Excel, pueden acceder a esa información. ¿Listo? Entonces, fíjense, estas reuniones son la reunión principal. ¿Correcto? ¿Qué quiere decir? Que ustedes tienen que asistir sí o sí. ¿Por qué? Porque esta es la parte teórica, digamos, aunque no es teoría, sino también te muestra la práctica. Pero es la reunión principal, los miércoles, de nueve a doce. ¿Listo? Aunque de acá de unos meses, más o menos en abril, más o menos, hacen un cambio, hay que estar ahí atentos, hacen un cambio porque, bueno, no sé, es por las estaciones, por el cambio de, del sentido de la orientación de la Tierra, ellos cambian a su horario a las ocho. Entonces, más o menos, de acá de un par de meses, un par de meses, se va a cambiar el horario de ocho a once. ¿Listo? Por ahora es de nueve a doce. ¿Listo? Pero nos avisan cómo se va a cambiar. Luego, los lunes, que todavía no hemos hecho ninguno de estos, este lunes viene, son las recitaciones. Esto de acá es intersemanal, es decir, un lunes sí, un lunes no, un lunes sí, un lunes no. Esto se hace de nueve a once. Entonces, este lunes también tenemos estas recitaciones. Estas recitaciones netamente son para ahondar conocimientos técnicos acerca de lo que es fabricación digital. ¿Qué quiere decir eso? Que algún, algún Fab Lab, sí, encargado, o en este caso, designado para poder dictar esta recitación, pues, lo va a hacer, ¿no? En este caso, creo que lo va a hacer Chris, creo que es de alto, del Fab Lab alto, que es netamente control de versiones, algo que ya vamos a ver el día de hoy también nosotros. Y luego tienen los sábados, ¿sí? Ah, esto de las recitaciones también es obligatorio. ¿Listo? Y Open Global Time, que se ha desarrollado el día de hoy en la mañana, este de aquí es un, digamos, una reunión para absorber dudas, para ahondar, consultas, el día de hoy ha sido el primer día de Open Global Time, si lo hace el Fab Lab León de España, a cargo de Adrián, Pablo y Rico, ¿no? El día de hoy los que hemos estado asistiendo han estado, bueno, una buena parte han estado presentándose o sabiendo quiénes están en la sala, han estado consultando de dónde son, qué hacen, y varios de nosotros nos hemos presentado en el grupo, ¿sí? No sé si le ha tocado a alguien, no he estado atento porque he estado coordinando que algunos compañeros no podían acceder y tal vez me he perdido de alguna de sus intervenciones de ustedes. ¿Listo? Entonces, esta de aquí podrían asistir si no, si es que está por ahí ya muy extenso, pero la recomendación es que ustedes también puedan asistir, ¿listo? vayan a solver dudas, practiquen su inglés ahí también, ¿listo? Ok, por la parte de acá de Perú, o en este caso por la parte de TechSoup, vamos a tener dos reuniones que eso habíamos ya quedado el día miércoles, los miércoles en la tarde de 4 a 6, después de nuestras clases tenemos nuestra reunión, entonces, para los que son integrados recientemente en este grupo, los miércoles de 4 a 6, tenemos una reunión, esta es obligatoria, bueno, en nuestro caso las locales las dos son obligatorias, ¿listo? Y la otra que estamos realizándole el día de hoy, ¿no? De 6 a 7 y media, promedio, si terminamos antes, nos vamos antes, si es que no, pues no tenemos que quedar un poquito más, ¿listo? Entonces, el miércoles lo que hacemos es trabajar en el asesoramiento de las tareas, bueno, la semana pasada, no digo la semana pasada, sino este miércoles pasado, pues como todavía no teníamos la plataforma, no hemos avanzado nada, hoy día tenemos que recuperar todo eso que teníamos que hacer el miércoles, ¿listo? Y los sábados, que ahora, bueno, no tenemos nada que revisar, sino en realidad es empezar, va a estar designado los sábados a revisar todo lo que han avanzado desde el miércoles hasta el viernes, porque el miércoles ya se les va a decir hagan tal tarea, hagan ello, y el día jueves y viernes ustedes tienen que estar full tareas, haciendo todas las tareas que se les ha dejado o que ha dejado ya en la plataforma. Y el sábado se le viene a hacer una revisión, orientación, si es que algo no ha salido, en estas, en esta hora, digamos, desde de seis a siete y media, o ocho, si es que se los extiende, vamos a estar absorbiendo sus dudas. ¿Listo? Y esto les estaba comentando en la reunión del miércoles y también les estoy indicando para los que nos hemos conectado recién al grupo. Los lunes, los lunes, después, después de el, de las recitaciones, ¿sí? A las once, o, ¿sí no? Sí, a ver, las recitaciones termina acá arriba a las once. Entonces, después de las once, nos conectamos a una reunión con el FAB, FABLAB. Es decir, se van a reunir con todos los participantes de los quince institutos que están subvencionados por el PMSU. Aquí estamos conectados solo tres institutos. Entonces, hay otros doce institutos que están a cargo de otros FABLAB, de Lima, de ESAN, de la Continental, de la UCAL. ¿Quiénes más están? A ver, no recuerdo qué más, qué FABLAB más. Pero están a nivel nacional. Hay otros doce institutos que también están haciendo actividades igual que nosotros. Entonces, todos ellos se van a reunir. Bueno, en este caso, la reunión lo va a llevar Víctor Freund, que es el encargado de este, de este subvencionamiento que están haciéndolo a través del PMSU, para ver cómo han trabajado. ¿Qué quiere decir? Que van a estar revisándoles. Es decir, todo lo que hemos trabajado nosotros desde el miércoles hasta el sábado, el día lunes a ustedes les van a calificar. Y ustedes ahí, ¿se recuerdan la clase anterior que habíamos hablado que van a tener una opción de poder consultarle cómo van a hacer para sus tareas que no van a poder acceder a la máquina, a las impresoras 3D, a la cortadora láser, y todas esas máquinas? Ahí hay que aprovechar para consultarle, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay todavía FabLabs en sus institutos. ¿Cómo van a hacer? Porque nosotros, les voy indicando ya, desde la tercera semana ya empezamos a agarrar máquinas. Entonces, ellos les van a dar ya una respuesta. Yo todavía no he tenido respuesta, así que creo que el día lunes vamos a absorber muchas de esas dudas y los invito a que ustedes preparen sus preguntas de cómo se va a desarrollar esas actividades para el día lunes. Como van a estar todos, de todos los institutos, ahí aprovechan en preguntar. Listo. Aquí hay otro, en una hoja al costado hay un resumen global. Esto netamente ¿para qué lo he hecho? Para que ustedes se fijen, miren, empiezan las actividades, bueno, empiezan el miércoles, ¿por qué? Porque ahí es la clase principal, ahí se sabe qué tarea vamos a tener, en la tarde yo les asesoro y los oriento en la tarea, jueves y viernes ustedes tienen para trabajar todas esas tareas, el sábado asisten a su global time, open global time, que es asesoramiento, práctica y en la tarde unas reuniones como estas reviso yo, bueno, oriento, reviso todas las actividades para que ustedes ya estén listos para que el domingo cuando nos reunamos con los de Fab Lab, con el Fab Lab Latinoamérica, pues entre todos ya estén listos como para poder ser calificados. ¿Listo? Muy bien, aquí les he recomendado que, bueno, el domingo hagan la documentación, al rato vamos a ver qué cosa es eso de documentación, aunque tal vez lo pueden usar a hacer el día jueves y viernes y ya tienen libre el domingo, ¿no? Y los martes yo les sugiero como ya va a estar listo nuestra tarea terminada el lunes, el lunes en la tarde si es que por ahí hay alguna duda, el martes lo destinen ustedes a avanzar su proyecto final, tal vez diseño, tal vez fabricación, pruebas, testeo, no sé, por ahí alguna mejora o tal vez cambio de su proyecto ya que ustedes han visto que hay otro proyecto mucho mejor, entonces así más o menos se les sugiere que ustedes trabajen estas sesiones y así nos vamos a ir las 19 o 20 semanas que tenemos con el FAP Academy 2022. ¿Alguna duda? Estimados pueden activar su audio si desean y encantado para absorber sus dudas. Buenas tardes profesor Ulises bueno no más bien este ese archivito esa hojita de a ver si nos puede compartir para tenerlos tenerlo en la mano y poder imprimirlo ¿no? Ajá les he enviado por el Whatsapp al grupo del Whatsapp Voy a revisar gracias muy bien gracias Excelente ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Hagámoslo rápido porque ya nos hemos pasado media horita y vamos a necesitar tiempo para hacer nuestra parte práctica ¿Todo ok? ¿Sí? Listo Entonces como no tenemos ninguna intervención más todo claro Muy bien entonces vamos a empezar con la parte práctica por favor me confirman todos los participantes que han recibido algún correo para ingresar a la plataforma del GitLab debe haber sido de algún correo del Fab Academy Sí, sí, sí profesor bueno en mi caso sí recibí la excelencia Muchas gracias por la participación ¿Podría hacernos el favor de compartirnos pantalla y mostrarnos el el correo todos los demás participantes necesito que se conecten por una computadora si alguien por ahí está por celular bueno no se conecten sino que tengan una computadora conectada a internet porque vamos a hacer la parte práctica que es preparar la computadora para que puedan diseñar su página web y en esa página web ustedes suban todo el contenido de las tareas de esta semana entonces para los que estemos en el celular por favor conéctense ¿Listo? Profesor Alberto ¿nos podrá compartir pantalla para poder ver el correo y ver cómo se accede a esta plataforma a través de de lo que usted ha recibido? Sí, claro profesor A ver, vamos yo voy a dejar de compartir y vamos a tener aquí Listo Muy bien profesor a ver ¿qué correo usted ha recibido? Ahí he recibido bueno lo que es este la el registro de la notificación de aceptación y después también lo que es la la aceptación y también he recibido lo que es el acceso me han dado una clave y una una cuenta A ver creo que está ahí ahí ese que dice fíjense el correo dice Fab Academy Access Accounts a ver ingrese a esa a ese correo baje un poco sí y a qué dice ahí este es la mi cuenta de correo pues es el login el login y acá el password también me han dado ¿no? el password para el seguro ya están sí con esto ya están hagamos lo siguiente a ver si alguien no ha recibido un correo similar por favor me va escribiendo o va activando su audio me va diciendo no encuentro un correo similar profesor hagamos con usted el acceso a la plataforma de el lab entonces ingrese por favor o abra una nueva pestaña ya ahí y escriba git lab punto git lab aunque ya ingresó justo ahí punto fab cloud fab cloud a ver dónde está ahí está ya está a ver ingrese ahí bueno debería ser la página ya ahí está significa que falta registrarse no ya ah ya claro hay que ingresar no 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 le voy a presionar ahí porque ya nos han dado las credenciales nosotros tendríamos que ingresar nada más y vaya a carlin al costado donde dice registrar me hay una pestañita ahí ahí que dice ahí ayuda a poder ingresar ya al ingresar a esta página en el chat le envío a todos les envío por el chat el link ya entonces estamos yendo por la por otro lado listo mejor ingresen a este link para acelerar esto de acá a ver dónde estoy uy yo también ahí está listo ya está les estoy enviando el link y ahora sí ahora sí ponga lo que le han dado a usted el correo y la clave dígale dice voy a guardar esto ya está ya lo guardé ya pero dice registrarse bueno presionele el que dice registrarse sí la primera siempre pide eso bueno yo había accedido pero igual voy a pedir registrar ¿no? raro listo ¿cómo podemos saber que estamos en nuestra cuenta? fíjense en la parte de arriba de arriba hay un bueno en este caso al profesor Alberto le sale de color verde pero y ahí le dice y ahí dice Alberto claro todos los datos que ustedes han dado para el Fab Academy ¿listo? entonces repito los pasos para poder acceder al GitLab hay un link que les he compartido entran a ese link utilizando las credenciales del correo acceden generalmente su correo electrónico que han dado y una clave que les sugieren ellos ¿listo? ¿alguien tiene alguna duda cómo hemos accedido? estimados ¿todos han logrado ingresar? sí ya Freddy ajá ya a ver vamos a hacer lo siguiente atentos por favor con los que no estamos este con cuenta del Fab Academy ¿listo? muchas gracias profesor Alberto voy a compartir ahora mi pantalla ok ok perfecto a ver un momento ya está a ver ¿dónde estamos con la lista? sí a ver vamos a ver desde aquí este estimados todos los que somos de el grupo de en este caso Milagros Milagros Jorge Ana Juan José Freddy Víctor Víctor Osvaldo Walter Diana y César que somos suplentes nosotros vamos a trabajar con una cuenta de GitLab pero personal es decir no es una cuenta que nos va a dar el Fab Academy ¿correcto? entonces lo que ustedes tienen que hacer estimados es por favor ingresen a gitLab punto com listo les comparto ¿dónde estamos un momento les voy a aquí está ya está listo ahí está les comparto a los esto por favor para los que bueno no me gustaría llamarles suplentes porque suena raro pero ya los que no estamos oficialmente no titulares vamos ahí está esto este segundo link que les acabo de enviar que es solamente gitLab punto com es para lo que no somos titulares para los que recién hemos accedido ingresen a esa página por favor si regístrense y yo les sugiero que hagan el registro con una cuenta de Gmail es decir vayan acá donde dice Google ahí vayan a Google listo y accedan con alguna cuenta de Google ¿correcto? en mi caso yo voy a acceder pues con la cuenta de Gmail ¿listo? listo en mi caso yo ya anteriormente wow sí 15 ya bueno yo ya he hecho esto y tengo mi cuenta ¿no? a ver ¿sí? ¿qué pasa? Gracias. ¿No quiere ingresar? Bueno, le diría que me he olvidado mi clave. Gracias. Ahí está, he llegado a mi correo. A mi correo personal, en este caso. Tienen que revisar su correo personal, los que no son titulares. Acá me dice resetear. Y acá abajo, bueno, si es que no se recuerdan, dicen resetear el password, ¿no? Y aquí pongo un nuevo password. Gracias. Ya sé qué está pasando. Es que mi teclado está sin un lienzo. Ya sé qué está pasando. A ver, ahí está. Ya está. Lo que había pasado es que mi teclado no estaba dando el símbolo especial. ¿Listo? Entonces, si ustedes lograron ingresar, me confirman quienes han logrado ingresar a GitLab, pero con su cuenta personal, con su Gmail. Los que sean titulares, por favor, no, no hay problema. Esto de acá no lo hagan porque ustedes ya, Fab Academy, les ha dado una cuenta. Pero ustedes tienen que llegar a una cuenta similar. ¿Cómo se dan cuenta que ya están dentro de una cuenta de, digamos, accedido? Acá arriba, otra vez, nuevamente, como el profesor Alberto, más o menos. Ahí debe decir el nombre de su correo electrónico. O su nombre, ¿no? De ustedes, porque ha arrastrado el correo de Gmail. ¿Todo ok? ¿Me confirman? La primera opción que decía gitlab.cloud. A ver, vamos a esto de acá. Lo voy a registrar mejor, ¿ya? A ver, vamos. Yo tengo acá un documento que he estado haciendo. También se los voy a compartir. A ver, aquí está. Este no. Este. Ya está. Justo es el que voy a utilizar aquí. A ver, accesos vamos a poner acá. ¿Listo? Vamos a poner ciento... Ahí está. Accesos. Listo. Este es para titulares. Ya está. Para titulares acceden a este link. Y para no titulares van a acceder a... El otro, ¿no? El segundo. Ya está. Ya está. Para no titulares. Listo. Les comparto también este documento, cosa que ustedes lo manejan. Cualquier persona. Lector nada más. Listo. Ya está. Por el WhatsApp también, ¿sí? Para que no se borre y no se quede... ¿Dónde está? Aquí está. Listo. Les vuelvo a enviar aquí. Vamos a ponerle... Vamos a ponerle... Este... Documento. Y ahí está. Pap. Academy. ¿Qué le puse yo? Aquí está. Y bueno. Ya está. Listo. Ahí está. Se los acabo de enviar nuevamente. Le he nombrado archivo Papacademy 2022. Porque este documento va a ser como un tutorial que... Vamos a llenar semana a semana para ver qué cosa es lo que... Lo que vamos a hacer. Por ejemplo. Aquí está esto de accesos. Listo. Lo voy a poner con negrita. Word, Word. Ya está. Listo. Accesos. Listo. Entonces, para que ustedes puedan acceder... A su plataforma pueden utilizar estos dos. Entonces, para los titulares ingresan con este. Para los no titulares, el otro. Listo. Estimados. ¿Tienen alguna duda o consulta? Todo está ok. ¿Todos han logrado ingresar a su GitLab? Ya sea con la cuenta personal o con la cuenta de Papacademy. ¿Sí? Está claro, profesor. Está muy claro. Excelente, profesor Alberto. ¿Alguien tiene una duda? Por favor, háganlo. Sí, disculpa. Sí. Profesorza, Freddy. Fue justo. Me salí de la aula y no vi cómo crear la contraseña para ingresar. Ah, ya. En el WhatsApp. Vaya al WhatsApp. Al WhatsApp les he compartido un link. Perdón. Un link. O si no, lo vuelvo a enviar. En ese link que dice archivos. Dentro de esos archivos hay este link. Que es para los que no somos titulares. Para que ustedes puedan crear su cuenta. Entonces, ingresen a ello. Ya. Lo vuelvo a enviar en el chat de Meet también. ¿Listo? Cualquiera de los dos. En el Meet o en el documento que les he compartido. Ahí donde dice accesos. Ingresen a este link. Que dice para no titulares. Cuando ingresen a él. Voy a salirme yo. Voy a salirme. A ver dónde está. Creo que lo cerré. Ahí está. Voy a salirme. Listo. Así debería de salirles. Entonces, aquí. Lo que ustedes tienen que hacer es. Bueno, pueden hacerlo con Google. Pero primero tendrían que registrarse. Entonces, aquí tendrían que registrarse. Poner el nombre, apellido, un nombre, email y el password. Entonces, repito nuevamente. Cuando ingresen aquí. No van a poder acceder. Porque todavía no se han registrado. Van aquí al arribita de donde dice Google. Register now. Y aquí colocan sus nombres, apellidos. Un usuario, un link, un username es como tu nick. Pero ponle tu nombre completo nada más. El email y un password. Aceptas que no eres un robot y te registras. Y listo. Claro, profesor Freddy. O si nos comparte pantalla, también encantado como para poder orientarlo. Sí, está claro. Gracias. Listo. 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 Entonces, primer paso. En este caso, ya todos tenemos nuestra cuenta de GitLab. Los que somos titulares, que nos ha proporcionado Fafacademy. Los que no somos titulares, lo hemos creado con una cuenta personal. Cualquiera sea el caso, vamos a poder trabajar de la misma manera. ¿Listo? Ok. Muy bien. Entonces, a ver, esto cerramos. Esto cerramos. Aquí voy a ingresar yo con... Este, profesor, disculpe. Profesor Ulises, se está grabando la sesión, ¿no? Ay, ok, ok, perfecto. Sí, sí se está grabándose. Solamente que con otra fuente, no con la fuente de Meet, porque algo ha pasado con mi sesión. Parece que cuando he creado o he editado la sesión, le he quitado la opción de grabación. Estoy grabándolo con otra fuente. A ver, igual voy a comprobarlo. Sí, sí se está grabando. Ok. Listo. Entonces, vamos, yo también voy a entrar con mi cuenta de GitLab personal, porque como yo no soy estudiante, soy instructor, no tengo una cuenta de estudiante. Pero cualquiera sea el caso, va a ser similar. A ver, entonces, una vez que estemos dentro de nuestra cuenta de GitLab, por favor, todos, todos, en la parte de aquí donde dice, a ver, por favor, atentos para que puedan ingresar. Menú, allá tienen que ir, menú, arriba donde dice menú, 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 así abren esto. Bueno, aquí yo me he salido. Voy a volver a entrar. ya está, nuevamente menú Joule Project entonces si vamos a menú Joule Project, le damos click aquí, debemos de entrar a esta ventana, bueno, he estado en esa misma, así que se ha vuelto a cargar la misma, ¿no? ¿Qué cosa tenemos aquí? Los que son titulares deben de tener como unos 3 o 4 distintos en uno de ellos debe decir su nombre, debe tener un nombre largo y debe determinar su nombre debe decir Alberto, Guadalupe y sus apellidos y sus nombres, ¿listo? ¿me confirman todos se encuentran en esa página? Sí ya, no sé si alguien nos puede compartir pantalla para poder hacer una demostración, como tienen que trabajar en esta parte profesores, de los que son titulares por favor voluntario, por favor vámoslo rápido profesor, yo le apoyaría pero ahorita estoy en dos máquinas ¿no? dos máquinas sí, ahorita una máquina estoy usando el Meet y la otra máquina estoy usando el Geek no hay problema ya, vamos a hacer lo siguiente entonces, voy a ingresar yo con una digamos que este sea el de su cuenta la diferencia que tiene el que les han proporcionado a los que son del FAP Academy ¿sí? a los titulares es que a ver, vamos a ponerle acá un momentito por favor es que acá a esta altura a ver, fíjense ingresen a ese link o a ese proyecto a esta altura más o menos bueno, lo estoy pintando puedo voy a pintar con un color un poquito más grueso acá más o menos por acá así donde estoy pintando más o menos por acá hay un link de su página de color azul me confirman por favor de los que son titulares con la cuenta oficial de FAP Academy hay un link de color azul ¿sí? sí, sí que termina con el nombre del usuario ya está denle click ahí se va a abrir una nueva ventana ¿se abrió? sí, sí se abrió excelente profesor Alberto muchas gracias a los que no somos titulares ¿cómo vamos? ah, perdón me pasó me pasó los que no somos titulares tenemos que crear una cuenta tenemos que crear un proyecto entonces ¿cómo vamos a hacer un nuevo proyecto? muchas gracias Dixon en el chat estoy viendo tus comentarios excelente a los que no somos titulares miren vamos acá arriba donde dicen new project vamos a crear un nuevo proyecto y aquí ustedes dicen crear proyecto en blanco ¿correcto? para los que no somos titulares new project crear un proyecto en blanco y aquí lo único que tenemos que colocar es el nombre del proyecto aquí aquí arriba coloquen el nombre del proyecto por ejemplo yo voy a poner mi página mi espacio página mi página o si quieren pónganle su nombre ¿no? por ejemplo yo sería Ulises Gordillo ya está bueno espacio si deseas ya está entonces pónganle aquí el nombre del proyecto para los que no son titulares y ya está van acá abajo y le dicen crear el proyecto ¿listo? y nuevamente acá bueno en este caso ya tienen una interfaz similar similar no tienen el link lo diferente con los que no son titulares es que acá no hay un link fíjense ¿cómo van a acceder ustedes a ese link? a ver cómo está su página de ustedes porque los que son titulares ya han visto se ha cargado una nueva página y se ha ¿profesor Emanuel? sí yo te lo comparto para que tengas ese ese explicicio muchas gracias muchas gracias compártamelo por favor ahí está el profesor Emanuel nos va a apoyar con mostrarles ese ahorita lo comparto profesor ahorita lo comparto ahorita lo comparto ya perfecto ahí está a ver excelente ahí está fíjense el link ¿no es cierto? a ver le dio clic clic en ese link que dice de color azul que dice sitio web ahí listo y se abre una página como esta esa es su página que ustedes van a hacer como el informe final esa página ustedes tienen que nutrirla semana a semana con todas las tareas las evidencias todo lo que ustedes hagan durante las semanas aquí tenemos que nutrirla es decir agregarle contenido esta semana tenemos dos tareas es su proyecto final o boceto de su proyecto final más información de ustedes y lo que es control de versiones ¿listo? muchas gracias profesor Emanuel listo vamos a compartirles a ver ¿dónde estoy? acá ¿cómo hacemos los que no estamos no somos parte del equipo de los titulares vamos a la siguiente ruta atentos por favor atentos los que no somos titulares vamos acá donde dice settings allá al frente en la última pestañita settings y luego page si la traspenúltima correcto settings o si están en español configuración y páginas en inglés settings page si le damos ahí click si a ver ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? change new dominio ah ya creo que es porque solo nos permite una porque yo ya había creado otra pero debe aparecerles algo parecido a esto a ver vamos a ver acá ah perdón 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 yo voy a ir a mi otro proyecto porque como yo ya hice una página entonces no me permite hacer dos páginas ¿no? ya ahí está este setting page aquí está fíjense cuando van a esa ruta setting page acá les aparece un link ¿se fijan ahí? si ustedes abren este link ¿sí? bueno en mi caso ¿sí? está cargando algo parecido a lo que ya tienen los del Favacademy los titulares ¿sí? pero a los que han hecho recién su proyecto aquí aquí debe de tener solo un texto vacío si no me equivoco alguien de los que no son titulares ha cargado esta página pero distinto a esto es normal ¿sí? pero me lo pueden mostrar es porque yo hice ya una anterior prueba alguien de los que no son titulares logró realizar hasta esta parte de su nuevo proyecto ha ido a settings page y aquí en el link ha logrado abrir la página debe decir su su cuenta en este caso me dice ugordillo punto git lab punto io slash y el nombre del proyecto ¿nadie? bueno para orientación entonces no les va a cargar esto les va a cargar otra información pero si les si se les tiene que cargar algo ¿no? ¿por qué? porque es la información por defecto que viene en los proyectos vamos a ver más adelante cómo cambiarlo por esto de acá listo vamos entonces hasta aquí alguna duda consulta lo que hemos aprendido es que cosa a ingresar a nuestra cuenta de git lab a ver cómo está la interfaz de nuestra página web y bueno en este caso hemos identificado pues el contenido que tiene nuestro proyecto ¿no? el contenido que tiene nuestro proyecto todos los que estamos en en el de forma titular deben de ver estos archivos me confirman por favor los titulares deben de ver una carpetita que dice doc git lab guión c y readme mkdocs y requirements me confirman todos ven estos archivitos o sea lo ven no van a ingresar todavía ellos ¿sí? sí se ve se ve ya está entonces ustedes lo que tienen que hacer ahora es todas las semanas vamos a estar entrando aquí clave accediendo a nuestra página para poder ver cómo está perdón ingeniero podría por favor mostrarme cómo ha ingresado usted para ver esas carpetas por favor ah esto es al proyecto deberían de entrar en proyectos a ver sería de la siguiente manera menú your project ya estando en your project tienen que buscar aquí el proyecto donde termina con sus nombres de ustedes porque debe haber varios proyectitos correcto ya ingresaron a él y debe aparecer en la parte de abajo un poquito más abajo tal vez todos estos archivitos se nota ¿verdad? sí estos archivitos sí ¿nos confirma profesor Guadalupe? o no ingreso ingreso a la a la pantalla de de casa ojo ya pero nada más ¿nos puede compartir pantalla por favor? sí 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 a ver por favor para orientarnos a no hacer teléfono mal logrado sí ya está a ver dejo de transmitir y ahí está que nos comparta pantalla a ver y aquí he ingresado a alguien que me corresponde a mi nombre no ahí no arriba donde ese de ahí arriba ese de arriba no en el segundo ítem donde dice la letra G abajo ahí en la letra negra donde dice ahí está ya bueno también entró en la G ¿no? sí excelente baje baje un poquito baje más ahí están los archivos muy amable muy amable gracias excelente ya está vamos a compartir ahora nosotros pantalla listo bien entonces ya nos ubicamos por favor aquí voy a manejar una terminología que ustedes entiendan rápido esta va a ser esta va a ser si nuestro repositorio recuérdense esa palabra repositorio es algo así como que donde se aloja todos nuestros archivos entonces cuando yo les diga entren a su repositorio va a ser que ustedes vayan al git lab a su proyecto o a sus proyectos y dentro de sus proyectos a su proyecto que tiene el nombre de ustedes que sería el repositorio de su página web correcto entonces no se olviden de este término técnico repositorio es donde está alojado todos los archivos de su página web cuando les diga vayan a su página web es que ustedes tengan que ir al link al link que les muestra algo parecido como esto ¿no? se recuerdan que había aquí en la parte de arriba hay un link de color azul entonces les arroja a esta paginita ¿verdad? este sería su página web ¿correcto? entonces repito esto es página web y esto es repositorio repositorio si somos un poquito más específicos repositorio en git lab ¿correcto? listo vamos entonces ahora sí a trabajar miren fíjense la página por ahora está por defecto es la plantilla que viene ¿listo? ah para los que no están de titulares pues al rato vamos a cargar la página por por defecto van a cargar esto de acá ¿listo? entonces lo que nosotros tenemos que hacer es ¿qué cosa? hacer una clonación vamos a clonar esta página que viene por defecto en sus computadoras ¿correcto? atentos por favor yo sé que ahorita están en sus casas ¿correcto? y lo que va a pasar es que de acá de unos días por ejemplo ustedes posiblemente se quieran trabajar en su en su documentación y tal vez estén en su trabajo y en su trabajo tienen otra computadora entonces el día de hoy nosotros vamos a clonar nuestra página para la computadora que tengamos ahora y entonces si de acá el día lunes o martes que quieran trabajar tienen que utilizar esta computadora no podemos utilizar otra computadora por ahora porque estamos aprendiendo ya más adelante ustedes tal vez puedan tener dos tres computadoras editando la misma página y trabajando desde cualquier sitio ¿no? van a su casa trabajan con su máquina de su computadora van a su trabajo pueden configurar vamos a aprender más adelante eso configurar para que su computadora de su trabajo también pueda editar pero por ahora no nos aceleremos utilicemos solamente una computadora es decir no vamos a poder hacer en otra más que en la que vamos a trabajar ahora ¿listo? ok vamos entonces primer software que necesitamos estimados git esto lo van a entender más el día lunes que va va a haber la recitación les les doy a ver mejor les doy directo aquí el ya está el link directo el link ya está a ver les comparto esta ¿dónde estoy? ahí estoy ahí está por el chat del meet o bueno por el whatsapp también por si acaso a ver porque tal vez algunos están conectados en y ahí está software de git y ahí está ya el primer software que necesitamos es git bueno en este caso por ahora git entonces por favor ingresen a esta página que les he o al link que les he pasado por el whatsapp o por el chat del meet y de hecho que todos tenemos el el windows 10 o 7 ¿no? y debe de ser de 64 o alguien sabe que su computadora es de 32 si no tendría que utilizar el otro de arriba si yo creo que todos son 64 así que no nos no nos este en más pasos que no nos van a llevar a nada vamos descarguemos el que dice 64 si ustedes descargan ello si acá que dice standard alone installer ¿cuánto es? 47 megas bueno ya se descargó en mi caso todo lograron descargar este software me confirman está descargando profe ok perfecto a ver los que ya han terminado la instalación es sencillo simplemente si van donde está la carpeta donde está el archivo descargado que en mi caso es descargas y le dan instalar y debe decir por ahí next next bueno acá me pregunta y next 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 no le modifiquen ninguna ninguna opción next next hasta el final bueno en mi caso yo ya tengo instalado en algún momento me va a decir que tengo una versión ya está ya está listo correcto gits ya para los que también ya han terminado o están descargando vamos a descargar algún editor de texto que nos muestre un poquito más amigable la edición de páginas web listo entonces voy a a enviarles para que descarguen otro software aparte de gits otro software que es un editor de textos yo les sugiero que sea este sublime text listo a ver voy a ir a donde está ya la descarga cosa que no nos hacemos problema ajá ya está este también es bien pequeño ya está control c aquí hay 4 este mejor ya está por el whatsapp les acabo de enviar el otro software que necesitamos instalar y por el mix también les envío un siguiente link listo ya les he enviado el siguiente link que dice sublime text es un editor de texto listo esos dos softwares por ahora vamos a trabajar con ellos dos listo entonces descarguenlo e instálenlo la instalación es ejecutar el programita next hasta que termine listo me confirman por favor quienes ya logramos este descargar instalar en qué situación estamos por favor para yo tener más o menos la idea de cómo se están trabajando o cómo se está trabajando profesores audio chat cómo estamos está descargando el sublime ya el git ya lo logró el sublime si el git ya lo instalé ya está excelente listo siguientes participantes por favor cómo estamos Clifford Elmer Emanuel Freddy Guadalupe Jorge Milagros Víctor Walter cómo estamos audio chat muy bien instálalo por favor Clifford el git el sublime también o si ya tienen sublime algunos estoy seguro que esto de editor de texto lo manejan un poco más los de informática deben de manejar esto muy bien porque editar textos este casi es el día a día en lo que es informática a Word también pueden utilizar pero no vamos a utilizar Word porque no no ayuda mucho el sublime es un poquito más ligero y más este cómo se le puede decir ayuda más a la vista ¿no? ok creo que git la mayoría ya logró instalar ¿verdad? ahí está Clifford nos dice también ya ok entonces el editor de texto eso va a ser a posterior o bueno de acá de unos minutos vamos a necesitarlo el git ¿quién todavía está descargando el git? a ver me indica por favor para esperarlo y si es que no vamos a continuar ¿sí? alguien está teniendo demora con el git descargarlo e instalarlo porque ese es el primero que vamos a utilizar nadie vamos por el chat o audio por favor confírmeme porque llame profe ya me instaló el git y el supply excelente profesor Alberto Emanuel los dos programas instalados excelente profesor Emanuel ¿alguien más? si están demorándose por favor avísenme para poderlos orientar o esperarlos si no voy a continuar y tal vez se retrasen nadie ya voy a suponer que todo está instalado entonces porque si no vamos a quedar más tiempo listo entonces a ver que cosa es lo que vamos a hacer vamos a hacer lo siguiente vamos a empezar a trabajar primero con git listo hagamos lo siguiente profesores vamos a trabajar con una carpeta escojan ustedes alguna carpeta en alguna unidad listo yo les voy a sugerir que sea en una unidad raíz listo a que me refiero con unidad raíz que sea la D o la E por ahí no lo no lo metan dentro de carpetas o sea que no sea así metido dentro de carpetas que cada vez tenga que entrar más adentro ¿por qué? porque van a colocar carpetas más adentro va a haber carpetas más adentro y en algún momento podemos llegar al límite de caracteres que nos permite una URI de de los sistema operativo ¿no? ¿correcto? entonces en la en alguna unidad raíz ¿sí? el C o el D creen una carpeta yo voy a crear acá en el C ¿sí? por acá en el C voy a crear una carpeta que diga app academy así 20-22 ¿nota el tamaño de la carpeta que está muy chiquito ¿no se lee? creo que está muy pequeño ¿no? no se lee ya pero he creado una carpeta con el nombre de FAP academy 20-22 dentro de esta carpeta profesores dentro de esta carpeta va a estar alojado nuestra nuestra página web ¿correcto? entonces ustedes ya creen esa carpeta ¿cómo vamos a hacer? vamos a clonar clonar lo que ya tenemos o la plantilla que tenemos en GitLab en nuestra computadora ¿correcto? entonces lo vamos a clonar para que todos los archivos estén acá el procedimiento sería el siguiente una vez clonado ustedes tienen que modificar ese archivo en su computadora una vez que ya han modificado todo lo necesario para su tarea su documentación las imágenes y todo ello lo vuelven a subir a GitLab así trabaja todo este método de edición o este modo de trabajo con GitLab una única vez al inicio clonamos y luego una vez que lo tengamos en nuestra computadora en esta carpeta vamos a modificar todas las semanas el contenido de esta página y lo vamos a subir las actualizaciones a GitLab ¿correcto? ¿se entendió la lógica? ¿listo? vamos a clonar y vamos a semana a semana modificar y estar actualizando en GitLab para que nuestra página que en este caso es esta ¿dónde está? a ver que no se me pierda sí, aquí está que es esta página que está por ahora con la plantilla lo modifiquemos a nuestro gusto ¿correcto? ok listo entonces vamos a hacer lo siguiente aquí en la carpeta en la carpeta le hacemos clic derecho ¿qué pasó? ya algo pasó con mi Git voy a instalarlo me parece que hace rato le di instalar y rompí algo de la instalación ya yo lo voy a volver a instalar ¿se recuerdan que hace rato le di instalar y después le dije que ya no instale parece que algo le di ahí y y se me se me desinstaló el Git estoy instalando Git va a tomar unos segundos espérenme espérenme cuando den clic derecho en la en la carpeta tiene que aparecer en el menú Git Bash ya está listo clic derecho y aquí debe aparecer esto que dice Git Bash ¿correcto? Git Bash en esta carpeta en la carpeta dentro de la carpeta de FAP Academy 2022 listo les aparece perdón les aparece una ventana negrita como esta este profesor disculpe puede volver a repetir un poco a ver crean una carpeta en algún disco duro raíz es decir en la C en la D algo con el nombre de FAP Academy 2022 entran a esa carpeta y hacen clic derecho en cualquier parte de la carpeta y cuando aparezca el menú debe aparecer uno que dice Git Bash Here o aquí lanzar ya está y aparece esta pantallita negra debe aparecer esa pantallita negra yo voy a extenderlo un poquito más para que se vea y la voy a estirar un poco ahí está debe apuntar a la carpeta que ustedes han creado FAP Academy 2022 ¿listo? ¿correcto? ok listo entonces ahora vamos a empezar a hacer comandos para poder primero generar un usuario con el que te vas a conectar a tu GitLab y después hacer una clonación ¿dónde está esto? a ver atentos por aquí también por favor para que ustedes puedan ahondar un poco más los que son digamos tengan un poco más de tiempo y revisar contenido fíjense aquí a ver dónde está en el Word que les he compartido ¿dónde está? Word 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 aquí está en el Word que les he compartido ¿sí? aquí abajo dice tutoriales tutoriales entonces si ustedes se van ahí vamos a poner acá el tutoriales ¿listo? y si ustedes se van aquí arribita donde dice Git Simple Cheats vamos a hacer un poquito de zoom para que lo lean ahí estamos Git Simple Cheats Si Aquí hay un tutorial de cómo trabajar con Git ¿correcto? cómo trabajar con Git claro se tienen que leer todo está en inglés nos consultaron también a un compañero en el chat de que la página se tiene que hacer en inglés si todas las clases y el contenido que ustedes hagan tiene que ser en inglés es decir los que son titulares ya saben que el día miércoles tienen que estar preparados para que si por A o B les llaman ustedes tienen que hablar en inglés hablar de preparen más o menos un 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 contenido diciendo de ustedes porque a veces les pregunta a ver cuéntanos acerca de ti entonces ya tienes un contenido así de ti estudia de dónde eres cuántos años tienes a qué te dedicas cuál es tu profesión en inglés y también preparen un contenido de lo que ustedes han hecho durante la semana en este caso están trabajando ustedes en diseño de páginas design page correcto diseñar diseñando su página pues ahí ustedes han dicho hemos trabajado con Git diferentes frases que ustedes ya puedan prepararse con su propio texto en inglés algo corto porque les va a preguntar Neil profesor Neil algo rápido no será ni dos minutos ni un minuto algunos si es que ya digamos se desenvuelve mucho ya comienzan a hablar con él varias cosas ya se pueden extender hasta dos tres minutos pero es rápido ok pero les estaba indicando aquí está todo el manual de Git ¿no? cómo hacer qué comandos hacer todo eso yo en el Fab Academy que llevé he hecho como un resumen algo corto y se los pasé también la clase anterior si no me equivoco ¿listo? ahí está la página la página la página que yo creé en su momento cuando era estudiante se los paso por el chat también ahí está y también se los envío por el whatsapp bueno aunque mejor les hago recordar porque acá ah no a los que no han venido aquí vamos a encenderles ahí ya está a ver en esta página en donde dice project manager aquí donde dice project manager ahí está el tutorial de Git ¿listo? en este caso ya está digamos ya hemos avanzado varios pasos o les hubiera mencionado al inicio pero aquí a ver donde estoy un momento un momento quiero verme no estoy apareciendo ya ahí está listo entonces aquí ustedes ya hemos avanzado con la instalación listo lo único que hay que hacer ahora es aquí hay que empezar a hacer lo siguiente ya hemos creado una carpeta que dice fabacademy2022 listo y aquí hay que colocar los dos primeros comandos listo para poner o para colocar el usuario entonces a ver no quiero que vayan a mi página a poder a hacer digamos pueden leerlo pero no copien de ahí porque se van a o sea les piden a ustedes que hagan su propio contenido ¿sí? es más este se hace cheating es decir revisión si es un plagio de alguna otra página entonces utilicen este contenido que les estoy generando en el Word ¿dónde está? acá está ya está vamos a poner acá prácticas profesor Ulises sí profesor sí le quiero no le escucho muy bien link del tutorial ya le voy a hacer lo siguiente a ver atentos atentos les he compartido les he compartido este link por el chat y también por el WhatsApp el link que yo he creado o la documentación que yo he creado pero no sé tal vez no lo digamos no lo utilicen ahora utilicen el Word que yo estoy generando o el Word que les he compartido ahí voy a poner comando comando que es lo que ustedes tienen que hacer aquí en la parte dice realizar un tutorial de Git ¿verdad? entonces ahí voy a colocar los comandos ¿listo? entonces aquí entonces solo vayan al Word para que ustedes no se desorienten y digan tengo que ir a una página a otro lado no todo va a estar en el Word y ustedes ya cada uno con su propio criterio arma su documentación utilizando lo que hemos trabajado en este Word ¿listo? cosa que hacen con su propio contenido ¿listo? ya está a ver los primer el primer comando a ver atentos anoten esto si es posible este hagan su propio registro de su información para que ustedes armen su propio material ¿no? porque una de las tareas es que ustedes realicen un tutorial de cómo han hecho su página cómo han logrado plonar cómo editan su página ya primer paso entonces que tenemos que hacer primer paso es crear un usuario con su nombre y su correo entonces aquí el primer comando que vamos a hacer aquí es colocar con su nombre yo estoy poniendo Ulises Gordillo Zapana porque este es mi nombre ustedes tendrían que poner su nombre completo entre comillas ¿listo? ese es el primer comando entonces el primer comando hay que copiarlo copien esta línea copien esta línea que dice así con git config guión guión global user punto name espacio y entre comillas su nombre ¿qué es lo que está haciendo? está colocando el nombre del usuario y eso van y lo ejecutan acá en el git bash hacen clic derecho pegar y enter listo ya hemos asignado el nombre al usuario que vamos a conectarnos con GitLab listo el siguiente es el siguiente comando git config global hay que colocar el email entonces aquí tienen que colocar todos el correo que están utilizando para trabajar con GitLab los titulares tienen que colocar el correo que les ha proporcionado o el correo que han proporcionado al FAP Academy cuando se han inscrito y los los que no son titulares con el correo que han creado su GitLab personal entonces acá tiene que ser en mi caso ulises punto gordillo arroba gmail punto com ¿listo? ¿correcto? ahí está entonces doy clic o control C ustedes cambien por su correo ¿listo? y vamos acá y clic derecho paste enter listo ya he hecho las dos las dos configuraciones necesarias para el usuario el nombre y el gmail o en este caso el email ¿listo? todos aquí ¿ya lo realizaron? ¿alguna duda? un minuto por favor lo estoy haciendo ya está los voy esperando yo voy haciendo los siguientes comandos voy copiando los siguientes comandos medio minuto se demorarán a ver vamos haciendo un minuto me Gracias. Yo creo que ya debe de estar ya. ¿Sí? Me confirman entonces. Lograron configurar tanto el nombre de su usuario como su Gmail o email en el Git Bash. Ojo con esto. El Git Bash tiene que estar en la carpeta que ustedes han creado, ¿no? En la carpeta que dice FAP Academy 2022. ¿Me confirman, por favor? ¿Alguien ha tenido alguna complicación? ¿No se orienta? ¿Cómo hacer esta parte? Eh, profe, a mí me salió un... ¿Un arroz? Lo pegué, sí, lo pegué y me salió al final como una... ¿Cómo está en pantalla? Para mí se hizo un arroz. Es que ahorita estoy en dos máquinas, profe, no lo puedo... Ah. Se acompaña el símbolo de la ñ, ingeniero. Sí, sí, se acompaña. Se acompaña el símbolo de la ñ, tiene que estar borrando uno y se pone lenta. Es lo que estamos haciendo. Ah, sí. Sí, a mí también. O con esto, este, están copiando desde el Word, ¿verdad? Sí, sí, yo del Word estoy copiando, ¿no? Sí, copian solamente esto, así. Si están copiando desde la página que les he compartido, como ahí tiene edición y todo eso, algunos símbolos más aparecen. Entonces, traten de evitar, fíjense acá cómo se ha logrado, ¿no? Es Git, desde donde dice Git, espacio, todo, 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 y el nombre entre comillas. Y al final no tiene que haber ningún espacio, aunque creo que lo borra también el espacio que se genera al frente, pero no debería darle ningún error. A ver, lo voy a probar porque yo, a ver, lo voy a probar nuevamente, me ha dado un, me ha agotado un error. Me parece que es el... Sí, profesor Ulises. Profesor Ulises. Profesor Manuel. Profesor Manuel, está en dos dispositivos. Sí, 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 claro, claro que sí, ya salí de uno. Mi pregunta es lo siguiente, quería hacer la consulta. Mira, si bien es cierto, esto está bien explicado en su página, en la dirección de usted, pero en el tutorial que nos manda el mismo Word, ahí quisiera ver dónde está ese comando que decías, porque estoy buscándolo ahí y no lo encuentro. Exacto, exacto, eso, ahí no lo encuentro. ¿Está dónde? A ver, por favor, a ver, déjame ver un momento. En el simple... Jig simple search, ya, a ver, vamos a ver, un momento, por favor. En lo que es tutoriales, en el simple, en la primera parte, en la primera parte, el enlace del Word, ¿cuál era? Por favor, ¿podrías, por favor, regresar el enlace del Word, ¿cuál era? El que está en el primero, el segundo, está el tutorial, perfecto, perfecto. Ahí ya le hago clic, debería salir la primera. Aparece esto y dígale 5. Y ahí está eso. Ya, ya, profesor Ulises, ya me salió. Excelente, profesor Alberto. Me van dando feedback los demás, a ver cómo estamos, todos hemos logrado hacer esta parte. Perfecto, solamente se copiaría desde globaluser.name, ¿verdad? O desde gitconfig. Desde gitconfig, desde gitconfig. Perfecto, gracias. Ya está. Listo, entonces, nadie ha tenido ningún problema adicional, ¿verdad? Ya hemos logrado configurar nombre y correo. Vamos ahora a, a ver, ¿qué cosa es lo que tenemos que hacer? Profesor Ulises, disculpe. Sí. Digamos, este, en el correo, digamos uno que se haya equivocado en el correo para volver a poner, tendría que poner nuevamente ya corregido, ¿no? El gitconfig y ahí lo echan que encima nomás, ¿no es cierto? Sí. Perfecto, ya, gracias, gracias. Ya está. Listo. Una vez que ya hemos hecho eso, ahora vamos a crear una cadena de caracteres, que en este caso es un código, una clave, ¿sí? Una clave única para su computadora de ustedes. Es decir, sería algo así como la clave que van a utilizar entre la computadora que usted tiene con el servidor de GitLab para que se autentique la comunicación. Es decir, que no se pueda hackear la comunicación que tengan, ¿no? Porque si no utilizamos una clave, pues a la hora de comunicarse, pues cualquiera podría interceptar ese mensaje y podría robar información de usted. Entonces, el siguiente comando que hay que hacer es este de aquí, ssh, y cambien, por favor, aquí el correo con el correo que han utilizado acá arriba para crear el email. En mi caso sigue siendo ulises.gordillo.gmail.com ¿C es la unidad en la que usted ha creado su carpeta? No, C es un comando único de esta orden o de este programa. No tiene nada de C, solamente el correo. Ok. Ya está. Entonces, yo pongo acá paste o pego y le digo Enter. Atentos con lo que le den Enter. Les va, les está preguntando acá, este, ingrese un file para guardar este archivo. Bueno, lo vamos a dejar por defecto, ¿sí? Aquí en la primera vez que nos pregunta, no le damos nada. Simplemente le decimos Enter, ¿sí? Atentos. Acá donde dice Enter File, ahí le damos Enter nada más porque le vamos a decir que lo ponga por defecto en la dirección que está. En este caso ya nos da acá una dirección. Enter. Luego nos dice, ¿quieres? Bueno, en mi caso me dice, ¿quieres reescribir? Porque yo ya había hecho anteriormente. En su caso de ustedes, ahí, a ver si me dice alguien que si les está generando algo más. Creo que un yes por ahí. O les está preguntando ya una clave. Creo que les está preguntando la clave, ¿no? A mí me da aquí una pregunta adicional si quieres reescribir algo. En mi caso aquí, o en el caso de ustedes, de frente la clave. ¿Sí? ¿Me indican, por favor? ¿Sí? Enter Passphrase. ¿Sí? Ya está. Aquí la clave, por favor, que sea cinco dígitos, cinco dígitos, fácil de recordar para ustedes. Y incluso fácil de teclear. ¿Correcto? Fácil de teclear. ¿Correcto? No sé, este, utilicen ustedes uno de los, puede ser números o letras, no hay problema. En mi caso, para no hacerme problema, yo voy a poner del uno al cinco. Porque eso va a estar solamente para mi computadora y no hay, pero más adelante lo vamos a utilizar. ¿Cómo con esto? Vamos a utilizar esta clave. Del uno al cinco voy a colocar yo. Este, profesor, sí, te disculpe, cinco caracteres, ¿no? O puede ser más. No, solo sugerimos que sea cinco. Pueden poner más si quieren, pero que sea fácil de recordar. Pero cinco sugerimos, cinco. Hasta seis tal vez creo que pueden colocar. ¿Listo? Yo puse ya del uno al cinco y le digo enter. Y me pregunta, ¿vuelve a entrar nuevamente la misma clave para confirmar? Nuevamente, uno, dos, tres, cuatro, cinco en mi caso, ¿no? Para que no se me haga tan complicado. Como esto va a estar en nuestra computadora, pues no hay problema. Además, ni siquiera, bueno, no va a ser visible, no va a haber, no hay una página por donde entrar. Un poco difícil que encuentren esa clave. ¡Listo! Y les termina diciéndoles, bueno, ya se ha creado toda esa clave o esa cadena de caracteres para encriptar sus mensajes. ¡Listo! ¿Han logrado aparecer o han logrado obtener esto? Sí, sí, correcto. ¡Excelente, excelente! ¿Todos? ¿Todos hemos logrado? ¿Alguien lo ha logrado, por favor, para asistirlo? Muchas gracias, Clifford, ahí en el chat. Nos está confirmando también. ¿Alguien más? ¿Nadie más? ¿Todos ok? Ok, listo. Entonces, ¿qué hemos creado? Hemos creado una cadena de caracteres largo. Sí, en este caso es un keygen, así le llaman, o generación de una clave. Y ahora tenemos que utilizar esa clave para poder conectar o para poder clonar nuestra página que está en GitLab y decirle, utilízame esta clave para que encriptes los mensajes y no nos puedan hackear. ¿Listo? El siguiente comando, entonces, que vamos a aplicar aquí, donde está el Word, vayamos al Word, el siguiente comando es acceder a ese, a esa clave, acceder a esta clave. Lo que estamos haciendo aquí es, ¿qué cosa? Vamos a ver cuáles son todos esos caracteres que se han creado para copiarlo y pegarlo en GitLab. Entonces, copiamos esto, es así, cat, la virgulilla, la virgulilla, el sombrerito de la ñ, slash, todo eso, no lo modifiquemos nada. Eso es lo que haces, te permite ver esa clave generada. Entonces, vamos a Git y clic derecho, paste. Y le doy Enter. Y fíjense, en mi caso, me ha dado esta secuencia de caracteres. Fíjense, es una clave única. Ustedes deben tener otra secuencia de caracteres. ¿Correcto? Todos lograron ver así una secuencia de caracteres, es decir, medio raro, o que no tiene ninguna palabra legible. Todo es así. Sí, un minuto, profe, voy a hacerlo, voy a hacer un minuto, por favor. Ya está, listo, listo, vamos. Todos tienen que llegar hasta aquí, a ver. Le van avisando por el chat o por el audio, ¿verdad? Todos tienen que lograr ver. ¿Con qué comando? Con el comando que está allá, es el cuarto comando allá en el Word. El cuarto comando. Muy bien, Emanuel, muchas gracias. Ahí en el chat nos está confirmando. Sí, vamos a copiarlo. Muy bien, Walter, excelente. Vamos a copiarlo, sí, Emanuel, ¿lo copiamos? Sí, profe, Emanuel, gracias. Excelente, Alberto, muchas gracias. Copiamos desde donde dice SSH, desde la primera S, hasta donde termina tu correo electrónico, donde termina el punto com. Copiamos todo eso, entonces vamos con el mouse, seleccionamos todo, hasta donde termina punto com. Desde SSH, hasta donde termina punto com. Clic derecho, copiar, sí, porque aquí creo que no funciona el control C. Copiar. Y ahora nos vamos a ir, a ver, todos han logrado esto, ¿alguien no ha logrado? Estoy atento en el chat. Copiamos esto y nos vamos a GitLab. Vámonos a GitLab. Aquí está, GitLab. ¿Listo? En GitLab, sí, atentos, en GitLab, tienen que ustedes ir, no importa que estén en cualquier parte, no es necesario que estén en el mismo proyecto, sí, pueden estar aquí navegando, pueden estar acá en su, en la lista de sus proyectos, no hay problema. ¿Listo? Lo que aquí vamos a agregar es ir a tu cuenta, tienes que ir a tu cuenta, acá arriba donde dice cuenta. Clic derecho ahí, clic derecho. Y aquí tienes que ir donde dice Edit Profile. Edit Profile. Y aquí, en Edit Profile, hay que ir allá donde dice, a ver, vamos a escribirlo, aquí está. Uy, ya se me colgó mi lapicero digital. Un momentito, un momentito, estoy reiniciando mi lapicero digital que se acaba de colgar. Ya está. Ya, una vez que vamos aquí a la cuenta y le decimos Edit Profile, le vamos a decir acá donde dice SSH. Oh, muy delgadito. Vamos a ponerle más gruesito. Ahí está. SSH. Clave SSH. Clave SSH. Clic ahí. Y listo. Bueno, en mi caso acá yo tengo uno que lo voy a borrar. Delete. Ya está. Listo. En su caso de ustedes, aquí donde dice Key, aquí donde dice Key, hay que pegar. Control V. Así como aparezca. Control V. Ahí donde dice Key, ahí hay que pegarlo. Y hay que decirle Add Key. ¿Listo? Entonces hay que pegar acá. Y aquí hay que decirle Add Key. ¿Listo? 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 Atentos, por favor. Hubiera. Ya. Esto que hemos estado haciendo, estoy seguro que por ahí ustedes lo tienen ya avanzadito, ¿verdad? Se ha estado logrando. Traten de estar agarrando capturas de esto. Porque esto de acá tal vez después no lo van a ver porque ya no va a poderse editar. Capturen la pantalla porque esto para su tutorial les va a servir, ¿no? Ahí incluso un poquito más atrás hubieran empezado a capturar la pantalla, ¿no? Pero en el, en el, aquí, en el Git, en el Git Bash, ha quedado almacenado todos los comandos que hemos hecho, ¿no? Entonces ya ustedes en su tutorial hacen eso, ¿no? Aquí hemos, explican ustedes, capturan la pantalla, es decir, hacen una captura de pantalla. Aquí hemos puesto usuario, Gmail, hemos generado nuestra clave, aquí hemos visto la clave, hemos copiado, hemos ido a GitLab, a Edit Profile, SSH Key o clave SSH y pegado. Esto de acá no lo van a volver a ver, así que captúrenlo. Listo. Add. Add Key, entonces. Listo. Add Key. Y listo. Ya está sincronizado. Bueno, todavía no está sincronizado, pero ya podemos ahora conectarnos desde nuestra computadora a GitLab para poder editar nuestra página. ¿Correcto? Entonces, ustedes dirán, profe, pero ¿cómo vamos a editar si no tenemos nada dentro de nuestra carpeta? Aquí está vacía. Hay que hacer una clonación. Hay que clonar, clonar nuestro, todo el contenido que tenemos de nuestra página hacia nuestra computadora. ¿Correcto? Entonces, hagamos eso. A ver, atentos. Vamos a ir aquí. ¿Dónde estamos? ¿O me van indicando todo claro hasta aquí? Sí, profesor. Ok. Listo. Entonces, a ver, ¿dónde estoy? Las ventanas tengo abiertas que ya me estoy enventanando. A ver, aquí está. Siguiente comando es el clone. A ver, git clone. Git clone, nada más git clone. A ver. Sí, git clone nada más. Ya hemos hecho esto. Git clone. Ya. Vamos a copiar esto. Y lo pegamos. Para ustedes, el Word es la guía. ¿Listo? Pueden leer de otros, de otros, incluso de mi página web, pueden leer todo eso, pero el Word va a ser la guía. Hemos hecho todos estos comandos. Muy bien, acá dice git clone y entre comillas hay que poner la URL de su página web, pero con modalidad SSH. Entonces, vamos a su GitLab. Vamos al GitLab de su proyecto. Si ustedes son titulares, vayan al GitLab, a su proyecto. O perdón, a su repositorio. Vayamos a su repositorio. Todos vayan a su repositorio de su página web. Entonces, ya saben, ¿no? Repositorio es ir acá, proyectos. Y aquí con su nombre, ¿no? En mi caso es acá, Fabacadero. Ya está. Muy bien, estamos aquí en el repositorio. ¿Correcto? Vayan a sus proyectos y busquen el... Un minuto. ¿Ah? No, un minuto, pero ya estoy yendo. Ok, ok. Ya está, listo. Muy bien. Estando en su repositorio, le voy a explicando lo que vamos a hacer mientras van ustedes yendo. Estando en el repositorio, lo que vamos a hacer es ubicar dónde está esa URL para poderlo clonar vía SSH. ¿Listo? A ver, todos han llegado hasta este punto, entonces. ¿Me confirman? Sí, creo que sí. Ok, ok. Perfecto. Listo. Muy bien. Entonces, vamos aquí donde dice clone. ¿Correcto? Clone. Y aquí hay uno, el primero que dice clone with SSH. Y acá al costado hay una cajita que dice copy. Copiar toda esta URL. Aquí hay una URL. La URL es una dirección. Copiamos esto. Ya está. Ojo con esto, ¿eh? Si copian la de abajo, no va a lograrse hacer el mismo efecto. Tiene que ser el de SSH. Listo. Si desean por ahí, capturen la pantalla porque esto también a su documentación les va a ayudar. Aunque como esto lo van a poder hacer cada rato, no creo que sea necesario porque esto sí se puede repetir varias veces. Bueno, no el clonar, sino el ver esa dirección. Ya está. Listo. Vamos ahora sí a, perdón, acá a mi Word. ¿Dónde es el Word? Aquí. En el Word. Yo lo voy a pegar. Listo. Fíjense. En mi caso dice FAP Academy 2022. ¿Por qué? Porque esa es la dirección que me ha dado Git. El de ustedes debe ser con su FAP Academy 2022, FAP Cloud, todo lo que les da, pero ya del FAP Academy. Copiamos esta línea y lo ejecutamos en el Git. Aquí. Ah, perdón, perdón, perdón. Todavía no. Todavía no. ¿Por qué? Porque tenemos que... Ah, perdón. Sí, 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 sí. Está bien. Me estoy adelantando en un comando. No se distraigan. No hay que hacer nada. Péguenlo nomás y ejecútenlo. Estoy confundiéndome con un paso siguiente que nos viene a hacer en el siguiente. Listo. Aquí. Enter. Y vamos. Ahí vamos. Enter. Y nos pregunta. Ingresa una frase clave. ¿Se recuerdan que hace rato les habíamos dicho que pongan cinco dígitos entre letras y números o puro números o puro letras? Ahí está. Ahora hay que confirmar y hay que utilizar esa clave. ¿Listo? En mi caso yo le puse del uno al cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Algo fácil. Enter. Y listo. Empieza a hacer. Y fíjense, no demora ni tres, cuatro segundos. Y ya me logró clonar, clonar la página que tenemos en GitLab en sus computadoras. Ahora ya lo tenemos en nuestra computadora clonada. ¿Y cómo pueden comprobar, profe? Ustedes dirán, profe, ¿y dónde lo veo? ¿Cómo lo veo? ¿Dónde está la página clonada? Vayan a la carpeta y fíjense. En la carpeta, en la carpeta, dentro de la carpeta apareció una nueva carpeta que dice, debe decir su nombre de ustedes. En el caso, Alberto, Juan, Guadalupe, Elmer. ¿Quiénes más estamos en la sala? A ver. Y los que no son titulares, debe decir el nombre del proyecto que le han puesto. Así como yo, Favacademy 2022. Así debe de decir. ¿Quiénes más estamos en la sala? Por favor. Aquí, aquí. Vamos a repetirlo de nuevo. Vamos a ir para acá. Tiene que estar en su repositorio. Sí, 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 sí. Aquí donde dice clone. Ajá, ajá. Y el primero de todos ellos que dice clone with SSH. Y aquí al costadito hay una cajita que dice copy URL. Ahí. Clic y ya está. Ya copió. Gracias, gracias. Y lo tiene que poner entre las comillas del git clone. A ver, un momentito, por favor. Un momentito. Siempre materia a distancia. Un momentito. 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 Listo, ya volví. Listo, se inició también, continuó con la grabación. A ver, ¿me estaba consultando, profesor Alberto? Sí, o sea, copié el comando JIT-CLONE, ahí en esa ventanita, y ahí me mandó un mensaje, me dijo, me dice... Enter. Ah, no, pero ahí me dijo, me dice, ¿está usted seguro que desea continuar? Yes, no, yes, no. Ahí le pongo, ya nomás o Enter le pongo directo. Pero, ¿no le aparece esto que dice Enter passphrase for key? Ah, no, no, no me ha aparecido eso. Pero, ¿cuál va a decir JIT-CLONE y, entre comillas, la dirección de su JIT o de su repositorio? Igual le aparece a mi ingeniero, pues es que... Póngale yes, póngale yes, porque debe de ser, digamos, la primera o no. En el FAP Academy debe tener algún paso que diga que hay que confirmar. Yes, póngale, pero completo, yes. Ya, ya le... Yes nada más, ya, yes nada más, ¿no? Creo que yes les pide. Ya, yo le puse yes, pero no me pide la clave. Ah, sí, pero les da así nada más, todo de frente, les termina el comando. No, eso no me sale, solamente me sale otra, ¿qué me dice? Me dice... Ah, no, dice fatal, dice no ha leído del repositorio de error metabotán. Ya, voy a querer que nos compartan a alguien. ¿A alguien le está pasando lo mismo para poderlo compartir? Bueno, lo voy a volver a hacer nuevamente. A ver, a ver. Tiene que ser git clone y entre comillas todo esto, todo lo que nos bote aquí, el que dice clone win ssh. Pero ¿sabe qué ingeniero? Si a mí también me salió la siguiente opción con el yes not y he puesto yes completo, recién me ha salido para que ingrese el paspo. Ah, claro. O sea, salió una línea de instrucciones adicional que a ustedes salían. Claro, sí, un yes completo, es decir, yes, ¿no? Entonces, profesor Alberto, a ver, inténdelo así con un yes completo, es decir, yes, y después le va a pedir ya la clave. Ahí ponga la clave, dos, no, una vez no más, solo una vez y ya debe salir todo ahí. Ya, ya me salió, profesor. Luego le he vuelto a colocar el comando, pero esta vez no me mostró, no me pidió el yes. De frente me pidió la clave, le puse la clave y ya me salió, ¿no? ¿Le terminó la frase en don, así, don? Sí, don, exacto, don, sí, 100% don, ¿no? Ya está, excelente. Entonces, por favor, diríjame. Me parece, pero me disculpe, me parece que es porque dentro de la comilla no debe haber espacio. Creo que yo al final dejé un pequeño espacio y por eso no me, bueno, así es lo que estoy aquí, ¿no? Claro, claro, claro. La URL ya cambió con ese espacio que le ha colocado. Hay que tener cuidado con ello. Y eso también pueden colocarlo en su tutorial que ustedes mismos generen, ¿no? Hay que procurar que no ocurra eso. Esas son experiencias que pueden contar ustedes en su página. Ya está. Bueno, entonces, hasta aquí ya tenemos clonado nuestra página. Lo que debe de aparecer es que en su carpeta que ustedes han generado debe estar su nombre de usuario, es decir, Alberto, Juan, Guadalupe, claro, con sus apellidos más. ¿Sí? Todos han visto esa carpeta, ¿no? Sí, 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 sí aparece, sí aparece. Ya está. Listo. Entonces, ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ya editar y hacer cambios en nuestra página que tenemos colgado. ¿Correcto? Entonces, hay que hacer lo siguiente. Vamos en el Git. No le vamos a cambiar de ventana para nada para que ustedes tengan, por favor, no lo pierdan este Git. Es decir, no lo pierdan. Significa que pueden capturar ya lo que han avanzado todos con imágenes si desean o copiarlo todo eso en una hoja de texto. Si por A o B, por ahí se cierra la ventana. No, que no creo que no. Pero a lo que yo quiero es que ustedes tomen esto que hemos avanzado ya como su tutorial, ¿no? Hemos hecho primero esto, luego esto, luego esto, luego esto. Ahora vamos a empezar. Hemos terminado con el clonado. Ahora vamos a empezar a editar nuestra página. Hacer un cambio. Llevar una imagen más o cambiar el texto. Cambiar las tablas. Vamos a hacer eso. ¿Correcto? ¿Cómo se trabaja? A ver, les muestro o les indico cómo va a ser el flujo de trabajo. ¿Listo? Aquí está. Vamos a ver. Observen primero y luego ustedes lo ponen en práctica. ¿Listo? A ver dónde está. Ups. Creo que me pasé otra vez de ventana. Aquí está. Ya está. Vamos a irnos de frente a ello. Ya. Aquí está. A ver, yo voy preparándoles esto de acá. A ver, vamos. En el Word. Aquí está. Ya. El primer comando. Acá voy a poner el título para clonar una página. Eso era para clonar una página. Ahora para editar. Ya está. Para editar. Hacer cambios. El primer comando que podemos utilizar. Vamos a colocar mejor todos. Y cosa que ustedes ya los utilizan todos de golpe. Y no estamos haciendo uno por uno. A ver, déjenme copiarlos. El git add. Luego el git commit. Y el push. Son cuatro nada más. Esto. Esto de acá. Estos cuatro comandos. Va a ser el día a día de su trabajo. ¿Correcto? Es decir, no. Tienen. Todas las veces que ustedes quieran actualizar su página. Van a utilizar estos cuatro comandos. Ya está. A ver. Serían los siguientes comandos. El primero. Git status. Esto lo que hace es. Te ve el estado de tu página local. Es decir, cómo está tu página en tu computadora. ¿Has hecho algún cambio? ¿Correcto? Fíjense. A ver, a ver. Si yo le doy ahora a git. Y le digo git status. Miren. Vamos a ponerlo. Lo voy a escribir porque se escribe rápido. Git status. Y me dice acá. No. No a git repository. Ah, perdón, perdón. Ajá. Aquí era lo que hace rato me estaba confundiendo. Hay que entrar a la carpeta que ustedes están queriendo editar. A la página o a la carpeta de la página que ustedes quieren editar. Si ustedes ponen afuera donde dice Fab Academy 2022, les va a dar este error. Tienen que entrar a la carpeta de su página. ¿Cómo entran a la carpeta? Con el nombre de la carpeta. A ver, ¿cuál es el nombre? En mi caso, aquí es Fab Academy 2022. En su caso de ustedes debe ser con su nombre. ¿Cómo lo hacen? Fácil. Uso un comando para entrar en carpetas aquí. ¿Listo? Ponen cd. Cd. Espacio. ¿Cómo empieza? ¿Con qué nombre empieza la carpeta? En mi caso empieza con tab. Simplemente le ponen la primera letra o la segunda o la tercera. Y con la tecla tab se completa. Con la letra tab se completa. Tienen que poner cd. Lee las primeras letras de la carpeta y con la letra tab se completa. Y le hacen enter. Y ya están dentro de la carpeta. Fíjense, ahora ya están dentro de la carpeta que dice, bueno, en mi caso dice Fab Academy 2022. En su caso de ustedes debe decir su nombre. Acá debe aparecerle su nombre. ¿Correcto? ¿Lograron realizar esto? Háganlo por favor. Todos hagan este paso. Ingresen cd. Espacio. El nombre de la carpeta. Así completo. Enter. Ahí me sale un error, pero me dice archivo. Ah, no he encontrado. No, switch, sí. No he encontrado. Escríbalo nuevamente, profe. Cd, espacio y la primera letra de su, no, es que tiene que hacer completa todo el texto. Sí, mi carpeta es Fab Academy 2022, recopio todo y he puesto enter y me sale bash, 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 2.cd y no he encontrado director. Consulta, profe, usted está haciendo con un repositorio de su página web, no, no es, o sea, perdón, de un GitLab, este, usted es titular, ¿verdad? O sea, usted sí tiene cuentas de Fab Academy. Sí, sí, sí. No he encontrado con el nombre de usted, el repositorio. No, o sea, le he puesto la, el nombre de la carpeta de mi computadora que he creado en la unidad C, Fab Academy 2022. Ya, pero dentro de esa carpeta tiene otra. No, sí, sí, ahí está mi nombre. Ah, tiene razón, equivocada. Porque ya estamos en Fab Academy, tiene razón, ya está. Póngale cd, cd y su nombre de usted. Sí, me robaron un nombre. No su nombre, sino cómo está su carpeta, cómo dice su carpeta, Alberto. Alberto, está bien, ya me salió, ya me salió, me salió máster ya, máster, al final me salió máster, ¿no? Ya, a máster, aquí me aparece main para mí. Main, ya, un main, perfecto, sí, pero un pequeño lapso, tiene razón. Listo, a ver, ¿por qué he hecho yo esto? Porque otra manera de hacerlo, otra manera de hacerlo es de la siguiente manera. Atentos, atentos. Es hacer lo siguiente. Entrar a la carpeta, clic derecho y git bash. Esa es otra manera. ¿Por qué yo he optado el otro? Cualquiera de los dos valen, cualquiera de los dos valen. Profe, este segundo está más fácil. Entras a la carpeta, clic derecho y le dices git bash, ¿verdad? ¿Por qué yo he optado el otro? Porque no quería perder este contenido. Porque este contenido, bueno, este contenido les va a servir a ustedes para que hagan su tutorial, ¿no? Porque esto, esto ya, esto es irrepetible. No lo van a poder repetir. Esto, esto por favor no lo pierdan. Capturen pantalla, cópienlo en una hoja externa, ¿no? Como para que sepan qué es lo que han hecho. Entonces, cualquiera de los dos métodos, este o el otro, el de abajo que les he mostrado, en ambos estamos en la misma carpeta. ¿Listo? Para no perder continuidad, yo lo voy a hacer en este de acá. Esto lo voy a borrar. Lo voy a dejar aquí para seguir con la continuidad de lo que hemos estado haciendo. Muy bien. Ahora sí hay que hacer git status. Git status. Yo le pongo git status. Me dice acá. Your branch is up to date with origin. Dice nothing to commit. No hay nada para, no hay nada para agregar, para utilizar como nuevo. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque no hemos hecho ningún cambio. Nuestra página está tal cual como hemos descargado. Entonces, lo que hay que hacer aquí, ¿sí, profesores? Es editar nuestra página. ¿Correcto? Editar. En esta primera, en esta primera tarea, lo que yo quiero que hagan hasta el día lunes, es editen, primero, su proyecto, y segundo, contenido de ustedes. ¿Correcto? O sea, información de ustedes. Es decir, de ustedes, quiénes son, dónde viven, una foto de ustedes. Ahorita vamos a ver cómo. Y de su proyecto, igual, una foto y describir qué cosa va a hacer su proyecto. Algo simple. Eso no va a ser muy grande. El texto, claro, tienen que prepararlo en inglés. ¿Dónde van a hacerlo? Atentos, por favor. Atentos. Vamos a ir aquí donde dice docs. ¿Correcto? Dentro de docs. Dentro de docs. About. Dentro de about. El que dice index. ¿Correcto? Voy a ponerlo por acá. Ya, acá. En el Word. En el Word va a ser como nuestra Biblia. Aquí, antes de editar, vamos a colocarlo. Listo. Acá. Acá. Editar. Editar su. No. Acerca. De ustedes. Ya está. Ya está. Editar acerca de ustedes. ¿Dónde tienen que entrar? A docs. Docs about index.md. Ya está. Entonces, tienen que editar el index.md. Dentro de docs. About index.md. Ahí tienen que entrar. Y para eso se utiliza el sublime. El sublime text. Alguien dirá, profe, todavía no he instalado sublime text. Pueden abrirlo con un bloc de notas. Y también vale. ¿Correcto? Entonces, a ver, fíjense cómo es con el bloc de notas. Simplemente clic derecho. Abrir con. Y le dicen aplicaciones. Y abren, pues, con el bloc de notas. Con el bloc de notas. Ahí está. Se abrió algo así. Algo así se abre. Acá le vamos a dar un poquito de zoom. Algo así se abre. Un contenido. Alguien dirá, profe, ya tengo el sublime. ¿Cómo puedo abrir con el sublime? Ah. Vas. Abres el sublime. Ah. Al revés. Ahí está. Sublime text. Pones ahí entre los programas. Sublime. Te abre una ventana como esto. Vamos a colocarlo en este ladito. Ya está. Lo cierro esto por un lado. Ya está. Abrir acá. Files. Open. Y voy donde está la carpeta, ¿no? En mi caso está en C. Papacademy. Ya estoy. Dentro de esto, docs. Dentro de docs about index. Ahí. Fíjense, cualquiera de los dos. Cualquiera de los dos, sea el bloc de notas o el sublime, los dos me permiten editar el texto que hay ahí. ¿Correcto? Editar el texto que hay ahí. Pero fíjense, el sublime me da una apariencia un poquito más amigable porque me da en colorcito, color azul por allá arriba, por acá en negrita o no, un poquito más oscuro. Por acá texto así como en párrafo, por acá en azulito, por allá algo naranjita. Sí, ayuda un poco más el sublime a ver el contenido. En cambio, el bloc de notas es un poquito, no sé, no ayuda mucho. Es plano el texto. Es plano. Entonces, cualquiera de los dos vale. Pero si ustedes saben utilizar esto, el bloc de notas también puede funcionar. ¿Listo? Ok. Vamos a hacer lo siguiente. A ver, vamos a editar un texto o editar el texto. Entonces, fíjense, todo esto de acá, alguien dirá, estamos editando, pero ¿qué parte de la página? Vamos a la página, miren, miren. A ver, vamos a ponerlo aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está, acá. Estamos editando lo siguiente. Uy, se me fue en la página. Ahí está. Estamos editando de nuestra página. Estamos editando allá donde dice About. Vamos a hacerle un poquito de zoom. Ahí está. Donde dice About. Si se dan clic en About. Uy, ¿qué pasó en la página? Se colgó. Se me colgó. About. Ahí está. En About, fíjense. En About, el título dice About Me. Luego viene una imagen. Luego dice, hi, I am Emma. Bueno, acá yo le puse Emma Watson, pero de ustedes creo que dice Emma, no sé. ¿Qué? I am as, no, I am Arc Director, Graphical Designer Base, New York City, Working in, On Branding, y más cositas. ¿Verdad? Esa frasecita o ese párrafo. Vamos a modificar ese párrafo para colocar información de ustedes. ¿Listo? Fíjense, el contenido dice About Me, una foto y el párrafo. Fíjense en Sublime o en el blog de notas. Ahí está, fíjense, acá arriba dice About Me, dice una foto, y acá dice, hi, I am Emma Watson, I am a Arts Director and Graphical Designer Base. Esa parte es ese párrafo. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a editarlo. Vamos a ponerlo por acá. Vamos a editarlo. Es decir, esto de acá va a decir, hi, I am Ulises Gordillo. Vale. I have, no, I am. ¿Cuánto tengo derecho? I work here. I work in TechSoup. Ya, ustedes pongan donde trabajan. TechSoup. I, I will be that instructor in FAPA Academy 2022. Listo, punto. Ya agregué alguito. Agregué un párrafo. Aquí he puesto, hola, soy Ulises Gordillo, estoy trabajando o trabajo en TechSoup. Y yo seré el instructor en este FAPA Academy. FAPA Academy. Ahí está. FAPA Academy 2022. ¿Listo? ¿Hicieron algún cambio de ese párrafo? Sí, ¿verdad? Sí, 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 pero. Ya está. Guardémoslos. Guardémoslos. Es decir que, este, el archivo, vayamos acá donde dice File, Save. Si están en Sublime, File, Save. Si están en el blog de notas, si están en el blog de notas, archivo, guardar, nada más. Ya está. Ahora, vayamos a nuestro Git. Y nuevamente coloquemos Git Status. ¿Correcto? Git Status. Ups. Oh. Save. Creo que no, no lo capta. ¿Les aparece a ustedes acá una línea de color rojo? Sí. Sí. A mí no me sale. ¿Por qué? Medio raro. ¿A todos les apareció? Ah. Es que acá. Ah, ya. Ya veo. Es que aquí, como lo guardé con el blog de notas, el blog de notas actualizó a lo que anteriormente tenía en el Sublime. Voy a poner acá Control Z. Ya está. Ahora sí. Save. Y le doy acá con el Git Status. Y ahora sí me dice aquí. Fíjense. Esto de Git Status es para que ustedes puedan ver qué cosa han cambiado, qué ha cambiado de su página. Acá me dice que hay una modificación en este documento. Y significa que entonces ustedes en su computadora tienen una modificación que no se refleja en el Git Lab. No se refleja. Por ahora no se refleja. ¿Por qué? Porque por ahora está en su computadora. Fíjense. A eso le llaman control de versiones. Es decir, tú tienes una versión en tu computadora y hay otra versión que está en Git Lab. ¿Correcto? Entonces tú puedes modificar muchas cosas en tu computadora y tú tienes una versión actualizada. Y en Git Lab es una versión, entre comillas, pasada, ¿no? Porque tienes en tu computadora información nueva que tienes que actualizar. ¿Listo? Entonces, este Git Status, bueno, ahora están ustedes viendo cómo trabaja, ¿no? Pero generalmente no lo utilizo yo mucho. Bueno, sabemos que por ahí se puede ver qué cosa es lo que está modificado, ¿no? Git Status, no se olviden. Pero los otros tres que vienen, que acá serían los siguientes tres comandos. Git Ad, Git Commit y Git Push, estos sí son de vital importancia. Son necesarios sí o sí. Veamos el primero. A ver, atentos. Git Ad espacio punto. Confiemos. ¿Dónde tenemos que hacerlo acá? En el Git Bash, en la consola de color negrito. Git espacio ad espacio punto. Enter. No me da ninguna información, pero ¿qué cosa es lo que hace? Como dice ad, esos cambios lo agrega a un escenario temporal. ¿Correcto? A un escenario, es como decir que ya, es algo así como que lo estamos poniendo en una maletita para poderlo subir a Git Lab. Ese ad es como decir, ya todos esos cambios, agrégalos, adicionalos a esa maleta. ¿Correcto? Entonces ya los hemos agregado. ¿El punto qué significa? Que agrega a todos, todos los cambios que hayan hecho. En mi caso, solamente un archivo, pero si has hecho dos, tres, cuatro, cinco archivos, has agregado una imagen, otra imagen, todos se van a empaquetar en esa maletita. ¿Correcto? Listo. Ahora, ¿qué hay que hacer? Hay que colocarle una etiqueta, un nombre. Imagínate, ya tienes tu maleta, pero tu maleta no se identifica, no tiene un nombre. Hay que ponerle un nombre. Bueno, no nombre, un comentario se le llama. El siguiente comando. Git commit. El trabajo es git commit espacio guión m y entre comillas un mensaje. Es decir, por ejemplo, ¿qué he hecho ahora? He modificado acerca de mí. Entonces, en inglés tienen que colocarlo porque esto lo lee el evaluador. Entonces, update my information. Nada más. Update my info. Nada más. Tiene que estar entre comillas, no se olviden. Sí, ahí está. Y he puesto update my info. Es decir, actualizando mi información. O si no, update about me. Actualizando acerca de mí. Ya está. Pero la instrucción es git commit espacio guión m espacio y entre comillas el mensaje. Puede ser el mensaje un poco más largo si quieren. Ya está. Listo. Ya leemos. Uy, perdón. ¿Qué pasó acá? Parece que las comillas, profe. Ah, doble comillas. Sí, 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 sí. Escapa. Escapa. Pero, ah, ahora sí. Control X. A ver. Y otra comilla más. Ya está. Por ahí he puesto una comilla grande error. No, dice que no ha hecho el commit. Ya, nuevamente. Ahí doble comilla. Ya, ahí vamos a borrar esto. Ya, había doble comilla acá. Esta comilla. Ya está. Update about me. No, my info. Listo. Enter. Ya está. No les debe, les debe salir una que diga, este, cuántos archivos han cambiado y qué modificaciones tienen. Listo. Ya está. Entonces dice ahí, este, ya está empaquetado. En el, en el, en la actualización sería que el at, el que está acá arriba at, te lo coloca todo en una maleta. Ahora, el commit le pone como una etiqueta, como un nombre y ahora hay que subirlo a nuestra página y eso es git push, que sería el siguiente comando. Este de acá, git push y les va a pedir la contraseña de 5 dígitos que habían pedido o que habían, este, puesto hace rato. Entonces, git push y les pide la contraseña, en mi caso del 1 al 5, 1, 2, 3, 4, 5, enter. Listo, ahí dice, y ya está. Se actualizó. Bueno, ahora sí, profesores, ya hemos modificado la página que está en GitLab y ahora sí ya pueden ir a su repositorio primero y luego a su página para ver ese cambio. ¿Qué cosa yo debo de ver en mi repositorio? A ver, en mi caso, bueno, voy a ver ahí el, 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 el commit que se ha generado, es decir, ese mensaje que decía About Me o My Info. Y en la página debo de ver que ahora se muestra, hello o hi, I'm Ulises Gordillo, I'm working in TechSoup y soy instructor y todo ahí. ¿Listo? A ver, ¿cómo ya? Aquí esto de acá toma más o menos unos medio minuto, un minuto en actualizarse. ¿Correcto? No es inmediato. Por eso estoy ahorita yo dando, tomándome un tiempito ahí para esperar. Si ustedes han logrado hacer efectivamente la subida de la, de la información, ha terminado todo así como sin ninguna frase de color roja. Excelente. Yo creo que ya se actualizó. A ver, vamos. ¿Dónde está mi repositorio? Aquí está. Si yo voy a mi repositorio, ¿listo? Fíjense, ahorita yo no he hecho ningún cambio, o perdón, yo no he hecho ninguna actualización. Fíjense, acá dice, el mensajito dice, Half Day Introduction, porque fue ese último commit que hice. Si yo le digo F5, o actualizar, o cargar nuevamente la página, ha cargado nuevamente, ahora dice, miren, fíjense, Update My Info. ¿Se recuerdan que ese mensaje le pusimos en el commit? Este commit, ¿dónde está? Este commit. Update My Info. Es decir, esa actualización, lo hemos colocado ese nombre. Y ahora, si vamos a nuestra página, ya no a nuestro repositorio, si vamos a nuestra página, fíjense, ahorita está todavía el contenido anterior, porque no lo he actualizado. Tengo que actualizar F5, o cargar nuevamente la página. Voy a cargarlo. Y ahora sí, fíjense, aquí abajo, ¿qué dice? Hi, I'm Ulises Gordillo, I work in TechSoup. I will be the instructor in the FAPA Academy 22. O 22. ¿Sí? ¿Se logró ver ese cambio en su página web? Sí. Sí, sí. Excelente. Listo. Entonces, ya están ustedes listos, preparados para hacer todos los cambios, por lo menos de la información en texto, ya. ¿Correcto? Me quedé, probé en cómic. Ahí le cambio el mensaje. Ya. Y después pongo un git push, ¿no es cierto? Ajá, git push. Ya, a ver, voy a colocar eso. Ajá, git espacio push. Y ahora ya, este, le va a pedir la clavecita de cinco dígitos. Sí, sí, me está pidiendo la clave. Ajá. Póngale la clave. Ya, ya le puse, ya pasó. Perfecto. ¿Hizo todo eso? Sí, salió todo eso. Ya está. Denle unos medio minuto, medio minuto. Ya, ok, ok. Medio minuto. Y, este, vaya de frente a su página. De frente a su página. Y ahí actualice. Actualizar, actualizar, actualizar. Un poquito más, un ratito más, unos 20 segundos más. Y ya debe de aparecer información acerca de usted. ¿Listo? Ok. Entonces, ya estamos listos para poder actualizar nuestra página. Y ahora ya es cuestión de que ustedes trabajen este fin de semana. Les voy a pasar un tutorial. O, bueno, no un tutorial, sino una lista de comandos de este lenguaje. Este lenguaje. Esto de acá. ¿Correcto? Ustedes acá ahorita solamente han cambiado un párrafo. ¿Correcto? Alguien por ahí dirá, profe, ¿y cómo le agrego una imagen? ¿Cómo le cambio una imagen? Aquí está el ejemplo cómo cambiarle una imagen. ¿Correcto? Ahí está el ejemplo. Es decir, colocan, bueno, este de Juan, está de una prueba anterior. Aquí colocan la dirección de la imagen, el nombre de la carpeta con su extensión. Para poner títulos, ¿cómo es? Colocando el numeral o la almohadilla al comienzo, se coloca en el título principal. Dos almohadillas es título secundario. Título secundario. Tres almohadillas, título por más debajo del secundario. Bueno, sería terciario. Bueno, pero el término no sé si es correcto. Tercer título, ya está. Mucho mejor. Segundo título con dos almohadillas. Entonces, ¿correcto? Entonces, todo esto, todo esto se le llama Markdown o lenguaje de marcado. Lenguaje de marcado. Pero tiene un nombre especial. Markdown. Marko. Marko HTML, me parece. Bueno, no sé. Sí, sí, sí. Estamos en HTML. Es una mejora. No es una mejora, sino es una simplificación del HTML. Una simplificación. Y aquí les paso. Es más, lo voy a colocar ya para que ustedes manejen. ¿Dónde está? A ver. No es acá. No es acá. No es acá. Acá es. En el Open Global Time del día de hoy, ¿sí? En la reunión con Adrián, con el FabLeón, ellos dieron este link. Este link para aprender. En lista de comandos. De Markdown. Listo. Lista de comandos Markdown. Esa y la otra también. Claro, está en inglés. Ahí sí nos va a tocar probar. Listo. Estas dos. He dejado ahí en el Word. Listo. Ahí está. En el Word. Lista de comandos Markdown. Bueno, es decir, aquí, este lenguaje simplifica el HTML para que no escribas con todas las etiquetas. Porque en HTML tienes que abrir etiquetas, cerrar etiqueta, encabezado, una división, el título y agregar muchas cosas más para que puedas agregar contenido. Aquí se simplifica todo a comandos un poco más ligeros. Es decir, no tienes que abrir ningún comando, sino simplemente con almohadillas, asteriscos, sub-guión. Cada uno de esos símbolos tiene su equivalente en HTML, pero aquí en Markdown lo simplifica, ¿no? Y si quieres ponerle un número, acá simplemente le pones un 1 y aparece enumerado en tu página. ¿Correcto? Y si alguien dirá, profe, quiero aprender un poco más. Busquen ahí en internet, hay tutoriales de Markdown. Cómo, por ejemplo, agregar videos. ¿Sí? Claro, eso lo vamos a ver un poquito más adelante por ahora. Por ahora lo que yo quiero es que aprendan a colocar una imagen. Colocar una imagen. Editar texto. Y títulos. ¿Correcto? Entonces, este archivo que dice índex del about, tienen que ustedes todo personalizarlo para ustedes. Colocar su foto de ustedes, colocar su contenido de ustedes, alguna foto de su institución. En esta página todo es acerca de ustedes. ¿Correcto? Primera tarea, entonces, ahí ya tienen que trabajar. Segunda tarea que tienen que hacer es en la otra carpeta, o perdón, en el otro archivo. Es en, atentos, assignment, assignment y en el 1 y el 2. ¿Correcto? En el 1 y en el 2. Hay aquí, digamos que es parecida a los contenidos. Vamos a ver aquí. Open. Assignment. Semana 1, week 1 y week 2. Ya. A ver, ¿qué cosa es el week 1? Vamos a ponerlo acá un poquito más de zoom y así. A ver, atentos con lo de la tarea ya para que ustedes trabajen. El día lunes, por favor, o hasta el día lunes, traten de avanzar lo más que se pueda. Lo de about you, o about de ustedes, about me, yo creo que todos lo van a terminar. Eso no hay duda. ¿Correcto? Esto de la semana 1 y semana 2. ¿Por qué aparece acá semana 1, semana 2? En realidad, semana 1 es principios y prácticas y semana 2 es el project manager. Entonces, esos dos, bueno, lo han separado. No sé por qué la documentación está separada, pero en realidad es todo es una la primera semana. Lo que hemos hecho en la primera semana. Acá en principios y prácticas, ¿qué nos dice que hay que hacer? Hay que presentar, según la tarea, ¿se recuerdan lo que habíamos hablado en la clase anterior? Aquí en lo que es tareas, ¿qué dice? Principios y prácticas. A ver, aquí está un link. La tarea de principios y prácticas dice, aquí, ¿recuerdan que les había dicho que ustedes ya preparen un proyecto? Un proyecto, el boceto de su proyecto. Entonces, en la semana 1, ustedes tienen que hablar de ese proyecto. Entonces, aquí, donde dice week 1, week 1, entonces ustedes borran todo este contenido porque es ejemplo nada más. Todo lo borran. Y acá colocan, pero en this week, I work my final project. My final project. Entonces, it is, y comienzan a hablar. Esto será, o it will be, tal vez. It will be, está en inglés. Esto será, it will be, no sé, a machine, o motor machine, una máquina de motor, lo que sé, ¿no? Lo que ustedes están haciendo. O utilicen, si es que hay por ahí, practiquen su inglés o si no, ayúdense al traductor, no hay problema. Pero siempre practiquen, practiquen todo lo que les haga el traductor, practiquenlo, no se confíen mucho del traductor. ¿Listo? Y también prepárense un texto o el mismo texto, utilícenlo para su presentación. Si por A o B les llama el día miércoles, ¿no? Porque como van a estar en clases, él va a sortear, Neil va a sortear y les puede llamar a ustedes y le dice, ya muy bien, háblame de tu proyecto final. Ah, my final project is about 3D printed, this machine is, no sé, hace tal cosa, lo que ustedes preparen. ¿Listo? Eso es en principios y prácticas. ¿Correcto? Ok. De la segunda semana, bueno, acá dice week 2. No debería de ser week 2, pero debería de ser uno. Dejémoslos tal cual como están, no lo modifiquemos. 2, project manager. Aquí, lo que van a hacer es el tutorial de git. ¿Se recuerdan que les dije que va, todo lo que hemos hecho ahora lo van a colocar en un tutorial? Aquí lo ponen. ¿Dónde está el Word? Esto. Todo lo que hemos hecho desde acá. ¿Cómo clonar? ¿Listo? ¿Cómo clonar? ¿Cómo editar la página? ¿Qué hace el git status? ¿Qué hace el git add? ¿Qué es el git push? Y todo eso. ¿Qué es lo que hace? Eso lo colocan en el week 2. Entonces, in this week I work in a tutorial about git. Git. Entonces, colocan acá, first or no. Uno. Uno punto. First. Eh... Clone the page. Ya está. Clonando la página. Dos. Punto. O no es dos puntos. Ya creo que sí. Eh... the page. Ya está. Listo. Y debajo de cada uno, pues tú colocas cómo has clonado tu página y cómo estás editando. Entonces, aquí en el Word, en el Word que hemos hecho, que les he compartido, esta primera parte es para clonarla. Y esta segunda parte es para editar. Acercamos. Aquí, las... Si ustedes modifican algo, tienen que seguir haciendo lo mismo. Git status, git add, git commit y git push. ¿Correcto? Es decir, a ver, por ejemplo, miren, 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 atentos aquí, no se... No hagan nada con su página. Yo voy a hacer, miren, yo he modificado mis dos páginas, o he modificado dos, la semana uno, semana dos, y about me. Voy a guardar todo. Aquí le digo save all. Save all. Porque he modificado la semana uno, semana dos, about me, todos. Y miren, con el git lo que voy a hacer es aquí, git add, punto. Ya está. Ya está. Git commit guión m y pongo acá update week week one. Listo. Enter. Y ahora git push. Ya está. Uy, es git push con F. Listo. Me pide la clave. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Listo. Fíjense con esos tres comandos. Git add, punto. Git commit guión m y el mensaje. Y git push. Ya he actualizado lo que he modificado. Bueno, el about me ya lo tenía anteriormente. Pero lo que he modificado en week uno y week dos ya lo he subido a mi página de git lab. Y ahora estoy esperando solamente aquí unos cuantos segundos. Voy a ir a mi página. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Listo. A ver, ya debe estar ya. F5. Ahí está. Payment. A ver. No, todavía no. Mira. Fíjense que el principios y prácticas todavía no se ha actualizado. Vamos a actualizarlo otra vez. Un ratito más. Ahí está. Creo que... Toma su tiempito. Esto no es inmediato. Ya les voy a enseñar después una manera de tenerlo también en su computadora y no estar... Por ahora creo que es demasiado contenido como para que ustedes... Bueno. Profesor Ulises. Buenas. Sí. Manuel. Un toquecito nada más. No sé si podría compartir mi pantalla y ver el error que tengo. No sé dónde le he sentido. Por favor. Gracias. Eso sería todo por ahora. Dudas y consultas porque ya les he mostrado cómo actualizar, qué tarea tenemos que hacer ahora, esta semana. Así que... Profesor Emanuel, compártan las pantallas. Sí. Mientras voy esperando acá que vaya actualizando mi página o vaya terminando de cargar. Acá tengo un pequeño problema, profesor Ulises. ¿Ya qué? A ver... A ver, a ver, a ver, a ver. Había hecho esto. Hasta aquí estoy. ¿Ya? Ya he hecho las modificaciones en mi sublime. Ah, ya. Es que acá estás corriendo con un correo y con un email no autorizado. Así me dice, pero he colocado todo lo que me he indicado. ¿Cómo lo vuelvo a hacer? A ver. A ver, coloca eso del correo este... ¿Tienes el Word a la mano? ¿El Word que les pasé? Sí, claro, claro. A ver, a ver, claro. Acá está. Ah, ya. A ver, espérame. No lo estoy bien. No lo estoy bien. A ver, deja un momentito. Compárate la pantalla, si no. Ya, perfecto. En todo caso, ahí lo que está faltando es que usted edite que es usted el usuario, es decir, el que puso inicialmente y el correo. El correo más que todo porque ese es el que... Ah, perfecto. Sí, ya, perfecto. Ya lo sé, profesor. Ya lo sé. Ya lo sé. Gracias. Modifique el usuario y el correo y con eso vuelva a ejecutar. Perfecto. Si es que está entrando con otro usuario. Perfecto. Sí, sí, parece que sí. Sí. Ok. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Acá estamos. Listo. Muy bien, profesores. Entonces, esta sería la sesión del día de hoy. ha estado pesadita. Yo quería terminarla en una hora y media y hemos terminado casi en dos horas y media. Un poco más, tal vez. Bueno, nos hemos tomado una parte inicial para poder... A ver, voy a terminar con esto. No, es solo una... Disculpe, una consulta. Sí, profesor Alberto. O primero, para... si podía hacer las consultas, ¿le parece? ¿Perdón? O si no termine lo que iba a terminar para hacer las consultas. Lo único que les iba a decir, miren, fíjense, ya, ya se ha actualizado mi página y fíjense, principios y prácticas, dice, I work... In this week, this week, I work my final project. It is about... Y comienzo yo a hablar de todo mi proyecto y por acá le agrego una foto. Ya está. Eso falta, ¿no? Eso les falta a ustedes. Project manager. In this week, I work in the tutorial about Git. Clone the page, ¿no? Cómo clonar la página. Edit the page. Ya está. Ahí tiene. Se dan cuenta demorado un poco, pero ya logró actualizarse mi GitLab, mi página y mi repositorio, lógicamente, porque esto de acá de mi repositorio me está permitiendo ver mi página. Entonces, lo que ustedes más tienen que fijarse es que modifiquen su archivo, modifiquen los archivos que tengan acá, hagan el GitAd, GitCommit y el GitPush, los tres, en secuencia, claro, colocando ahí sus respectivos datos y esperando un minuto, un poquito más, vean su página actualizada. ¿Listo? Dudas y consultas ahora sí. Ya, profesor, la duda que tenía es con el commit, es el comando es commit, un guión M y hay comillas, ¿no? Que es commit mensaje, ¿no? Lo que está entre comillas, eso se modifica, ¿no es cierto? Todo lo que es entre comillas. Sí. Ya, pero para modificarlo yo lo tengo que hacer, o sea, puedo poner cualquier mensaje o lo tengo que hacer de acuerdo al directorio, ¿no? porque usted puso en la semana el weekend uno, creo. Ah, ya, este mensaje es referente a los cambios que ha hecho. Puede tal vez conservar un único mensaje, es decir, update my page, update my page, así, actualizando mi página, actualizando mi página, todo el tiempo lo mismo, para evitarse tal vez problemas por ahí, pero yo recomendaría que poquito personalícenlo, ¿no? Actualizando semana uno, actualizando semana dos, por ejemplo, ahorita yo le puse actualizando update the week one, la próxima semana van a ustedes ya a trabajar en otra cosa que es semana dos, ¿listo? Un momentito, por favor, vayan, vayan. Vayan, perfecto, ya lo entendí. Listo, listo. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Ok, listo, ya volví. Listo, profesores, entonces, ¿alguna duda más? ¿Any questions? Profesor, otra duda. Como vamos a estar trabajando, vamos a estar actualizando la página cada rato, no hay problema, no se puede actualizar varias veces, ¿no? Las veces que quieran. A ver, ahorita les hemos mostrado una manera un poco demorosa de poder actualizar es porque estoy seguro que ahorita el contenido que más me importa ahorita que ustedes preparen su contenido y llenen por lo menos el About You, o sea, About Me, acerca de ustedes y su proyecto, esos dos, esos dos por ahora. El día lunes que nos revisen esas dos cosas, es decir, llenen el About, esto del About, por favor, llenen sí o sí, y el de Week 1, acerca de su proyecto. El tutorial, podríamos hacerlo el día martes para que el día miércoles, bueno, no lo revisen porque estoy seguro que va a ser trabajito nada más, pero si es que pueden hacerlo los dos, es decir, Principles and Practice y Project Management, ya está perfecto, ¿no? El miércoles o el lunes que vamos a reunirnos con el Fat Lab, pues nos van a felicitar, es más, buen trabajo que hemos hecho y ya estamos listos para el miércoles. Ojo con esto, traten de no acumular trabajo porque tal vez alguien dirá, bueno, voy a dejarlo para este fin de semana, el próximo lo trabajaré, porque el próximo hay otro trabajo y es así, así de laborioso. no es difícil, es laborioso, la semana a semana es laboriosa, así que ahorita hay que empilarnos, no es cuestión de dedicarle una, dos, tres horas a la semana, es dedicarle por lo menos unas 16 horas a la semana, por lo menos unas tres horas diarias, estar haciendo, codificando, modificando, ¿correcto? ¿listo? ¿any questions? ¿alguna cuestión? Ingeniero, en el punto dos donde tenemos que hablar referente a lo del proyecto, ¿tenemos que adjuntar el bosquejo? Sí. Así esté mal, así esté mal. No, no hay proyecto mal, sino se le va a replantear más adelante, no hay problema. Ya, ingeniero, gracias. Sí, conforme ustedes vayan aprendiendo semana a semana, tal vez a la semana 4 o 5 se les va a aprender por ahí el foco. Creo que mejor lo cambio para hacer esto, esto va a ser más interesante porque ya van a aprender algunos métodos o herramientas o softwares de diseño y van a decir, a lo mejor hago lo siguiente, lo podemos actualizar o modificar, es más. Eso es dable, no hay problema. Pero eso sí, vayamos trabajando los que ya tienen bien claro su proyecto, vayamos aprovechando estas semanas empezar a utilizar lo que vayamos aprendiendo para nuestro proyecto porque termina la semana 20 o semana 19, 20, por ahí termina, la siguiente semana ya es revisión de proyectos, es decir, no vamos a esperar la última semana para terminar, por favor, tenemos que estar ya trabajando. además que yo voy a estar haciéndoles seguimiento, voy a ser bien incisivo en esa parte, voy a estar ahí por detrás cascándoles, indicándoles por favor trabajen esto de acá, esto de acá, así que tenemos que sacar una muy buena promoción, esta es la primera, ¿no? ¿Listo? Muy bien. Pero si tuviéramos algún problemilla, ¿lo podemos molestar? Claro que sí, claro que sí, me envían mensajes por el WhatsApp, hacemos videollamadas, es más, hasta nos podemos reunir, este, si es de forma grupal, si alguien de ustedes dice, profe, este, he hablado con mi compañero y también tiene el mismo problema, y nos hacemos una reunión extraordinaria, claro, previamente coordinando tal vez para alguna tarde, por ejemplo, el lunes en la tarde podemos reunirnos los que quieran, porque estoy seguro que entre domingo, mañana domingo y el lunes que estén practicando y haciendo va a haber alguna duda, domingo en la tarde podemos reunirnos, hasta el día martes en la tarde, porque me gustaría que el día miércoles ya todos tengan terminada su tarea y no haya ningún contratiempo en ese momento y nos encuentren en la calificación sin la tarea realizada, ¿listo? Muchísimas gracias, señor, por el whatsapp me indican tenemos una duda y podemos reunirnos, ya está, yo me reúno, yo me saco tiempo y nos reunimos, no hay problema. Ok, 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 profesor, de repente de, el caso de, bueno, el grupo de tango de repente lo vamos a estar molestando, de hecho, de hecho, de hecho, profesor, ahí vamos a aprender más tanto ustedes como yo, porque voy a aprender exactamente en qué partes hay que ponerle más punche y ustedes van a ver cómo se hacen algunas de las pautas de la tarea, ¿no? Ah, profesor, bueno, en esta partecita, lo que hemos visto ahorita en la primera, esta primera clase, bueno, yo veo que hay más programación web, ¿no? esta parte. Ah, sí, esta sí. Ah, ya, ya, ok, ok. Sí, pero esto de acá es, digamos, la base, porque una vez que sabemos editar nuestra página, las siguientes ya no vamos a estar aprendiendo a editar páginas, eso se supone que ya lo vamos a aprender esta semana, la siguiente ya es diseño, diseñar en 3D, diseñar, editar imágenes, porque las siguientes es diseño asistido por computador y diseño en todos los niveles, ¿no? Diseñar en 3D, diseñar en 2D, editar imágenes, editar video, editar audio, todo lo que es diseño asistido por computador, software, software en computador, entonces ahí los que sepan estoy seguro que muestren ahí todo lo que saben, todos los programas que dominan, y si es que no, vamos a aprender también. Ah, ya, o sea, usted ya nos va a dar los enlaces en los programas para instalarlo, ¿no es cierto? Sí, en este caso voy a procurar que sea un único programa para todos, para que se vuelvan hábiles en ese mismo programa, porque si hacemos uno y otro y uno y otro, vamos a abarcar mucho y no aprender mucho, vamos a escoger uno nada más que ya lo tengo escogido, pero esperemos que todos se acondicionen y si es que no, aprendemos unos segundos más como para tener ahí un plan B. Profe, y para ir adelantándole más, adelantando más o menos, podría decir qué programas vamos a usar. Voy a empezar con Fusion 360, que es un software, por ahora creo que está libre, por ahí tal vez si alguien sabe SolidWorks o FreeCAD también sería otra opción, FreeCAD es un poquito ligero, el Fusion es un poquito pesadito, así que se va a necesitar una computadora que tenga buenas características, ni tampoco buenas, pero que por lo menos sea promedio de la temporada, que no sea tan antiguo. Ah, ya, bueno, yo manejo el SolidWorks, no mucho, pero, bueno, un poquito más familiarizado, ¿no? Ah, ya, excelente, con el SolidWorks ya, profe, ya se está defendiendo así, más de la mitad del trabajo que vamos a hacer la próxima semana. Claro, pero no, o sea, no domino pues 100%, sino ya tiempo, así que un 5% de tiempo que lo he dejado, no tendría que volver a repasar. Ah, ya, sí, pero si no lo vamos a orientar también, porque yo tampoco no manejo el SolidWorks, pero Inventor, pero que son similares, no hay problema. Ah, ok, 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 perfecto, ya, gracias. Listo, listo entonces, alguna, ah, a ver, creo que por el chat no me estaba fijando, es que a veces no me fijo mucho, no. Ah, voy a subirlo, voy a tratar de subirlo para mañana en la mañana debe estar el video subido ya, lo voy a dejar subiendo el día de hoy, así que, parro de horas, mañana en la mañana me comprometo en entregarles el link, ¿listo? Porque ahorita subirá y tomará unas dos horas en subir, yo creo, porque son dos horas y media, casi día y medio de video. Sí, ya, listo, profe, otra consultita, lo que es el project manager, eso, eso para el martes todavía, ¿no? O sea, no, hasta para el lunes no, ¿no? Ya, yo les sugiero que para el martes, ya, vamos a quedarlo mejor así, vamos a poner, el día lunes, el día lunes, sí o sí, el about you, o sea, el about me, y el, de los assignments, principios y prácticas, que es el proyecto final, ya, eso, esos dos, hasta el día lunes, y el martes ya hacemos el project manager, que es el tutorial que tienen que hacer de ahí. Ya, ok, profe, ok, gracias. Listo. Y el día martes también vamos a, si es que nos reunimos por ahí, les voy a enseñar una herramienta más, que complementa esto que hemos aprendido, porque ahorita, como les digo, es ya mucho contenido por hoy, ¿listo? Para que no se ataríen con tanto contenido, vamos a, practiquen, practiquen, y me escriben, o, este, los orientamos ahí, de acuerdo a lo que, lo que tengo. ¿Listo? Muy bien. Listo, profesores, entonces, detengo la grabación del día de hoy, muy agradecido por, eh, su asistencia. Dos horas cuarenta y...